Golgi55, nunca me acuerdo y debería acordarme porque es el señor que más me ha donado, creo que en mi historia, es el socio... Golgi, Golgi, piensa en la célula, el aparato de Golgi, esa cosa rara que lanza grasa. Es cierto, es cierto, puede ser eso. Creo que no es la forma más educada de referirme a este hombre. Este señor que es el socio capitalista del canal, como le llamamos cariñosamente, ha donado dos euros y dice Hace tiempo que no aparece por aquí il socio capitalista, esto es intolerable. Pues muchísimas gracias tío, bienvenido y pues simplemente ponte cómodo mientras hablamos aquí de nuestras cosas. Lucio, querido amigo, llevas ya un tiempo viviendo aquí en mi casa con Jorge, conmigo, bueno, el piso que tenemos alquilado. No sé si te has hecho todavía con la dinámica de la forma en la que llevamos la compra. Vamos comprando cada uno lo nuestro, pero luego después, cuando hay cosas comunales, apuntan en una lista y las compramos. No sé si has visto últimamente lo que falta tío, pero faltan cosas importantes. Sí, a ver. La mitad de las pastillas de caldo se han terminado, no queda sal, no queda arena tampoco. ¿Cómo que no queda sal? Mira tu puto vídeo. No, no, no. Lágrimas artificiales para el ojo seco, sí, también nos faltan. Hace falta, hace falta, hace falta cosas. Yo, yo eso. Necesito comprar sal, necesito comprar arena para los gatos, necesitamos muchas cosas. ¿Crees que este directo podrá, podrá ayudarnos un poco en ese menester? Oh, joder. ¿Sabes, sabes, sabes las grandes salinas estas que hay, no recuerdo si estaban en Argentina o en Venezuela o... Sé que están en Sudamérica, pero no recuerdo el país exacto. Bueno, pues se van a quedar secas porque los vamos a hacer con todo. Entiendo. Y espero que todo el mundo lo recuerde aquí, pero el señor Potem y yo hemos hecho una apuesta. Este señor se va a tener que reventar a Orstein y Smoog, alias Chip y Chop, alias Jesse y James, alias Sundance, Keith y Billy el niño. Los papus dorados. Los papus dorados en hora y media. Y yo tengo aquí mi móvil y tengo el cronómetro con hora y media. Así que en el momento en el que este señor reviente al caballero plateado este, voy a poner el cronómetro y lo voy a poner en marcha. En este directo tendrá que reventar a Orstein y Smoog. Si lo consigue, Potem podrá poner un tuit a su elección en mi cuenta de Twitter. Y si no lo consigue, lo cual estoy rezando a todos los dioses y a todos los demonios porque ocurra, ocurrirá lo contrario. Seré yo el que ponga un tuit en la cuenta de Potem. Mira, Lynx, para una vez que confío en alguien, por favor, cargatelos antes de una hora, tío. Ay, Dios. Estoy... Por lo general no cree en nada. Estoy volviendo a hacer malos controles, no os preocupéis, no os preocupéis. Yo debería de estar volviendo a pasar de esta zona y tal, pero estoy dejando los brazos tranquilos. Muy bien, vale, vale, muy bien. Sin estrés. Damas y caballeros, iniciamos cronómetro. Ya. Tú inicia, tú inicia, no pasa nada, no pasa nada. Madre mía, te acabo de ver perder contra el puto lavardero. Claro, claro, pero a ver, ganar no era el objetivo, Potem. Ganar... ¿Cómo que no? ¿Entonces para qué coño juega? Oh, Potem, mi querido Potem, yo siempre juego para ganar. Alguna vez tenía que tocar. Alguna vez tenía que tocar, sí. Voy a empezar, voy a empezar a jugar bien porque no... O sea, es divertido de ver desesperar a este señor, pero tampoco quiero... Tampoco quiero... No te preocupes, es divertido y esto coño también mantiene a la gente del diferido, la mantiene atenta. Sí, sí, sí. Me encanta que ya lo estás diciendo en el chat, Potem has perdido. Lo dan por hecho. Ya lo dan por hecho todos. Lo jodido es que realmente sí que lo estoy pasando un poco mal en plan... Hostia, debería haber ampliado el plazo de entrega. Pues un poquito, vale. Corre, corre, Boni, corre. Corre, Boni, corre. Corre, Boni, infancia, corre. Muy bien. Vamos allá. Y lo jodido es que no puedo decir nada. Primero asalto, empezad. Uy, este cómo viene. La madre que lo parió. Vale, a ver. Sí, sí, sí. Aquí el colega Chop se quedaba muy atrás. Hostia, vaya empezada. Madre mía. Madre mía que no les ha hecho nada todavía. ¿Cómo que no? Ahí va, todavía no. Es verdad, todavía no. Maldita sea. Pero sí, le he pegado al chiquitín, al Pikachu. Bueno, empezamos con el gordo. Que es más manejable. Eso es, eso es. Joder, no puedo decir nada. Tranquilo, que no tienes nada que decir. Me he esquinado yo solito, Potem. Está bien, porque ahora ya sé que está feo esquinarse. Está bien, sí. Primer asalto llevamos aquí un minuto. Bueno, a ver. Hora y media es hora y media, señor. Hora y media es hora y media. A lo mejor muere cien veces en esta hora y media. Bueno, pues tiempo me da. Tiempo tengo para morir hora y media. La gente ya sabe mi historia con esto. Yo iba con una puta daga porque soy retrasado y estuve tres meses con ellos intentando a la media hora todos los días. Sin mejorar mucho. En plan, mejoraba lo que podía. Porque no sabía ni dónde coño conseguir las mejoras. Pero me los cargué con daga en una hora y pico. En plan, las peleas tuvo... No sé, en plan... Yo cuando terminó fue como... Estaba hasta temblando. En plan, me cago en Dios. Me los he cargado ya. Pero es que, Poten, tú también eres un locuelo, macho. Pero no sabía cómo tiraba. Es que como yo eso de las guías y demás en este juego no... Y como no tenía nadie que me aconsejara... Dije, daga, hostia, como en Skyrim. Si en Skyrim va todo una hostia con la daga, aquí también. Tu error fue considerar Dark Souls Skyrim. No eres IGN. Bueno, según... Bueno, ya sabes. Según mucha gente, sí soy un poco IGN. Por eso de que es Sonic que está muerto. Joder, chaval. Dios. Así que... Así que... Sonic Mania 7,8 de 10, demasiados niveles de agua. Sí. Bueno, no, en realidad... A ver, ya, hablando en serio, un momento. Es el primer juego en el que el nivel de agua no me desagrada. O sea, ¿hay algún juego, quitando ese... Bueno, no lo habéis jugado. ¿Hay algún juego con un buen nivel de agua? Los de Mario son un coñazo. Los de Sonic son soporíferos. Zelda es un meme. ¿Qué niveles de agua hay? Battletoads, ni hablemos. Oye, estoy viendo el frago. Bueno, tampoco se puede hablar de Battletoads en ciertos restaurantes, pero... Vale, a ver. A mí los niveles de Donkey Kong Country de agua no me desagradaron del todo, a pesar de que eran bastante tópicos. Pero a lo mejor eso se debe a que yo soy una puta que ama de forma absolutamente incondicional Donkey Kong Country, los tres golpes. Oye, estoy viendo que al gordo le puedo clipear y eso está bien. Eso es chévere. Pero el chiquitín no, y el chiquitín salta mucho. Y el problema está... No sé si considerar. A estos señores no les puedo hacer parry, ¿verdad? Al gordo me imagino que no, pero al chiquitín molaría. Lynx, la primera vez en el buscado el backstab. No lo tienen. No ríen tampoco, tío. Vale, vale, vale. ¿Por qué te crees que esto se llama el lugar donde los jugadores de Dark Souls se convierten en hombres? Ya, ya, ya me figuro. No, mejor. Este es el lugar donde los hombres se convierten en jugadores de Dark Souls. Totalmente. Es tu barniz va de truenos. Ya estoy viendo. Ah, vamos a ir rollo barniz va, vale. Lucio. Te has ido apuñalado. Hay pocas... Ay, la magia, Dios. Qué asco de magia. Es que encima tiene una hitbox de mierda. Tiene una hitbox de mierda, Buda Magia, tío. O sea, es una de bien, la he esquivado. ¿La has esquivado, hijo de puta? ¿Estás seguro de eso? Y te da con, te da con, 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 con la puntica de atrás. Es otro concepto. Tienes la puntica delante y la puntica de atrás. Oh, boy. Cinco minutos y ya empezamos con la sal. Hombre, esto ya, o sea, ya sabes lo que te he dicho. No puedes quejarte ahora de que el geek te coja comida. La sal te la ha devuelto. Sí, sí. Vamos allá. Vamos allá, Bonifacia. A ver, no le quito mucha comida. Le quito de vez en cuando unos huevos, algo de verdura, filetes de ternera, filetes de pollo, la comida de los gatos, el aceite, el vinagre. Acaba, acaba de quedar manifiesto que lo que estabas diciendo era coña. ¿Y sabes por qué? Porque yo no compro ternera. Soy demasiado pobre para comprar ternera. Sí. Pero, Gordy. ¿Entonces de quién coño era la ternera que me he comido ayer? Uh, mejor, ¿eh? Te va a matar. ¡Ay, hijo de puta! Vale. A ver, estoy viendo que esto está feo fijarles. Vale. Ahí va Rayito. Que si es foro, periososamente hacia la izquierda, no hay problema. Muy bien. A ver, Gordy, vamos a pegarte a ti un poquito. Me gusta cómo se mueve Smog cuando está andando, porque parece de estos memes de Pacific Rim. Ay, ay, ay. Yo tengo un truco para estos. Porque yo hice también estos en directo hace la pera y estuve una hora, pero también porque voy a quedar un poco el show y tal, ¿no? A día de hoy me cuestan dos tries, como mucho. Y que, por cierto, Lynx, tenía un clip en el que Einstein, con su lanza de truenos... Lo que pasa es que lo borré porque andaba mal despacio y tal. Pero igual lo lanzaba a la derecha. Yo estaba a la izquierda y me mataba con esa mierda. Vale, vale. Voy a centrarme. Vale, vale. Pikachu, lo he entendido. Lo he entendido. Lo he entendido, Pikachu. Lo he entendido. Primero por ti y clipeamos a tu hermano gordo. No te lo recomiendo, tío. Ay, la madre que me parió. Ya estoy viendo por qué no me lo recomiendas. Ya. Ya, ahí lo tienes. Ya lo estoy viendo, ya. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Hay posibilidad. Estoy aprendiendo cómo se mueve. Todavía no estoy atacando, todavía no les bajo, pero porque estoy aprendiendo cómo se mueven. A ver, esto me va a contravenir, pero en cuanto a todo te voy a dar un consejo. Céntrate en uno. Céntrate en un boss. Ignora al otro. Da igual que te pegue. Ignórale completamente. Hombre, a ver, eso está bien, pero... Hay que tener en cuenta lo que hay que tener en cuenta, muchacho. Y otra vez. Ornstein parece muy chungo, pero si le miras atentamente es fácil de esquivar. Vea por Smog. Smog es brutal. Mete unos martillazos que tienen un área enorme. Meten muchísimo daño. Te aconsejo que te sacas de él el primero. Eres muy sucio, tío. No estoy siendo sucio. Le estoy ayudando. Sí. Ve por el camino de las alzas. Oye, me estáis asustando, por favor. Da igual, da igual. Esto, esto... Yo me voy a callar la boca, porque esto es un momento mágico que tienes que experimentar. Vale. Yo la primera vez que lo vi, dije, no puede ser. Bueno, primero lo celebré en plan de, toma, toma. Y luego fue como, ¿qué? Escudo de Jaber, escudo de águila, escudo de caballero placado... ¿Quieres que te reviente lo que pasa? No, 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 no. El geek, no. Esto no se puede reventar. Si le está gustando el juego, este es uno de esos puntos álgidos del juego que... Si no sabes, si eres uno de los pocos vírgenes en este universo de Dark Souls de toda la red, nadie debería rompertelo. Es como enterarte de que alguien no sabe... Atención, spoiler, súper duro. Que Darth Vader es el padre de Luke Skywalker. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño has dicho? A ver, a mí no me vengas con hostias que vas con costo y desansuando en tu video. Acabo de empezar a ver la trilogía original, no me jodas. ¿Por qué, Potem? ¿Por qué? Porque soy una criatura cruel y despiedada. Ya, ya, ya lo veo, ya. Para una vez que ha puesto bien, tendré que sacar la bilis por otra vía. Otro spoiler que os va. Bruce Wayne es Batman. ¿Qué dices, tío? ¡No! ¿El señor Wayne? ¡Pero es imposible! Espera, para el público latino. Bruno Díaz es Batman. ¿Bruno Díaz es Batman? Espera, en Latinoamérica llaman a Bruce Wayne Bruno Díaz. ¡Bruno Díaz es Bruce Wayne! Y eso en todo, te contendido que Ricardo Tapia, tío. A ver, que nosotros tenemos a la vez, ¿no? Con sus ondas vitales a todo gas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, sí. A ver, a ver, yo nunca olvido el que es el más ridículo, que no mucha gente lo conoce. En que tradujimos la película de princesas Ice Princess por soñando, soñando, triunfé patinando. Sí, eso es cierto. Es muy brutal, ¿eh? La gente dice, ah, pues no sé qué era mi pequeño angelito. Y yo, ya, y triunfando, y triunfando, brillé platinando. ¿Qué pasa con ese? Y lo de mi madre, no, ¿tu madre se ha comido mi perro o algo así? Sí. ¡Mégale mía, les ha clipeado detrás del gordo! ¡Ay, chachachay, joder, qué susto me ha dado el hijo de puta! A mí me ha encantado uno que colgaron que era, original, Game of Thrones, Latinoamérica, Juego de Tronos, España, apuesta de monarcas a todo gas. A mí me gustaría que se llamara así solo por los memes, tío. Además, imagínate a todo el público este de Game of Thrones, de Juego de Tronos, que es tan fan, que no es capaz de guardarse un puto spoiler. Está viendo y le dice, ¡Madre mía, muere Antonio! Y lo pone por Twitter, cuando lo acaban de sacar ese día, ¿no? Imagínate a esa gente diciendo, ¡Madre mía, muere Antonio en... ¿Cómo era? Juego de monarcas por... Apuesta de monarcas a todo gas. En apuesta de monarcas a todo gas. Oye, este hijo de puta no puede... ¡Ay, Dios! Cuando carga no hay forma de esquivarlo, ¿verdad? ¡DODGE! Carga como un tren, como el que ha pasado, tío. Sí, sí. Enfoca la cura segura detrás de las estas. Bien, bien, bien. Vale, vale. Vale. A ver, a ver, gordi. Concedme este baile, porque yo iba a ir a por tu hermano, la gorda, pero no he podido, porque has saltado. Y digo, bueno, pues ya vamos a por este señor. ¡Ay, duele mucho! ¡Duele mucho! Ahora. Esa hostia duele hasta detrás del mando. Vale, 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 vale. Ya está, ya está, ya está. Que venga uno de los dos. ¿Uno de los dos? No estoy pidiendo mucho. Uno de los dos. ¿Te puedes meter tus rayitos por el culo, campeón? Si te los cargas, si es que te los cargas, te digo mi truco con la cámara contra estos dos hijos de puta. Que yo tengo una técnica muy asquerosita y funciona muy guay. ¡Ah! Pero si le he dado atrás. ¡Ah, qué cortazo! Si le he dado atrás, maldita sea. Bueno, al menos sé enfocar la cura segura con estos señores. Y eso está bien. Una, dos... ¡No, no, no! ¡No, no, 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 el hermano! ¡No, el hermano! ¡No, la gordi! ¡No, la gordi, no! ¡No, la gordi, no! Lo que sea menos la gorda, por favor. ¡Ya, ya, ya, ya! Vale, vale. Pues ya verás cuando venga el tercer... ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Mierda! No, no digas nada, Potem... ¡No digas nada! ¡Que son dos! ¡Que sé que son dos! ¡Todo el mundo me ha dicho que son dos! ¡No me metéis miedo! ¡Tiene que llegar virgen! ¡Tiene que llegar virgen! El blanco fijo me está condenando muchísimo. ¡Ay! Vale, ahí lo tengo clipeado. Ese señor va a saltar a por mí en algún momento. Y se va a comer dos... ¡Pero muy grandes! ¡Ch, ch, 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 ch! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! Aquí, 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 aquí. ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Bien, bien, bien! Escudo. ¡Bien! ¡Atrás! ¡Bien! ¡Columna! Vale, vale, vale. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Ya está! He dicho que ya está, hijo de puta. Vale. A ver, a ver, a ver. ¡Ay! ¿Cómo te ibas a comer ahí una, hijo de puta madre? ¡Venga, ven, ven, ven! ¡Toma, toma! ¡Esa para casa, hijo de puta! ¡Te la pongo para llevar, cabrón! Oye, ese señor me acaba de pegar a través de una columna. Eso es muy sucio. No me gusta. Creo que podríamos grabar este directo, ponerlo en negro y colgarlo en algún sitio en RedTube. No, me quedan dos estos, tío. Con lo bonito que era esto, con lo bonito que era esto, acabo de ver... En RedTube sería un viral de la hostia, ¿sabes? Acabo de ver... Quiero decir, en Pornhub tienen colgada toda la serie de Jojo de Aya Montesanriki, ¿von? Gordo y delgado penetrando al tipo que odia a Nintendo... Oye, a Nintendo no, coño. No, a Pokémon. No, no, joven delicado siendo penetrado por dos matones muy gordos. O espérate, joven virgen. En este... En este contexto, sí. Exacto. Mirale, mirale, mirale. Ay, Dios. Es que... Yo lo veo con un retraso de 10 segundos, con un darás de 10 segundos. Y... Y he visto una cosa que me ha dolido en el corazón. Ver como... Como... Con su inocencia. Dice... Ese movimiento es seguro. Voy a hacer aquí X cosita. ¡Mira otra vez! ¡No! Es que no puedo verlo. Ay... Digamos que el señor Smog le ha lanzado volando a tres metros. Nunca entendí por qué estos dos han hecho equipo, la verdad. No tiene sentido. Uno es como muy de la nobleza y otro es el puto verdugo. O sea, el... Sí, sobre todo cuando consideras quién es Smog. No entiendo por qué demonios le interesa estar aquí. Estás hablando del lore, Geek. No puedes hablar del lol, que tus haters no tienen logo nada con el logo que criticarte. Eh, no habla del lore. Dijo que iba a hablar del lore. Pero es que el Orsten y Smog sí tienen lore. Ay, Dios. Vale, a ver. Es que no tiene sentido, eh. El verdugo y el asesino... Tengo que empezar a... No, no lo tiene. ¿Y quién se ha quedado sin estos? ¿Ay quién se ha quedado sin estos? Sin estos y sin vida. Pero casi ha bajado a uno, que es lo importante. Casi ha bajado a uno. Y en lo que mate al puto Pikachu, el gordo es mi puta. Aquí alguien decía en el chat... Venga, a ver, que lo llego a él. Da igual. Pues si queréis que hable del lore de Orsten y Smog. Si quiere colaborar conmigo, Potem. No lo tengo muy claro y no quiero soltar una burrada. No, 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 no lo hagas, que luego después la gente es muy, 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 muy tryhard. A ver, si ya se me picaron por decir que la zona de los alqueros de Norlondo me parece dificultad artificial. Y se me picaron muy fuerte, eh. Vino gente a Twitter en plan... He venido a seguirte para decirte que eso que has dicho es mentira. En plan, eso es mentira. Pero... Eso es mentira y tengo pruebas irrefutables de que todo lo que han dicho es mentira. Están intentando destruirme otra vez. Totalmente. Todo lo que han dicho es mentira, salvo alguna cosa que ellos han dicho en los medios de comunicación. Sí, ha ido con toda la cara al diario, el periódico al diario, y les ha concedido una entrevista. Y ha dicho, una sola acusación puede destruirte la carrera. ¡Una sola, Daras! ¡Una sola! ¿Cuántas tienes? Mira que por la gente a la que sigo suelo estar al día del tema este, pero no sabía que había dado una entrevista. Tendré que echar un vistazo. Sí, 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 sí. Ha hecho una entrevista en un periódico. Oye, hijo de puta, pero ¿y ese... y esa lancita hacia arriba? ¿Y esa lancita hacia arriba tan cuca? Ese es el movimiento que me duele, que yo veo que te hace la primera y tú dices, va, ya está esquivado. Y el que hace esa mierda. Potem, no es el diario. El periódico donde le han hecho la entrevista es la razón. Bueno, con razón. Y nunca mejor dicho. Está ahí haciendo la entrevista. ¡Ay, joder, qué vergüenza que mi padre lee ese periódico! ¡Qué torta te ha metido, tío! ¡Cómo lo he visto, el gordo! ¡Gorda, vete a fregar un poco a tu casa! ¡Trágate dos, trágate dos! Técnicamente estás en su casa. ¡Que te calles, Lucio! ¡Por favor! Vale, 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 vale. Vamos a ver. Bien, 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 bien. ¿Te vas a comer una? ¡Ay, no se la ha comido, hijo de tu puta madre! ¿Te vas a comer otra? ¡Ay, que no se la ha comido! ¡Que no se la come! ¡Que no se la come! Pero, por favor, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo? ¡Mírale cómo anda el mafias! ¡Mírale cómo anda el mafias! ¡Me cago en todo! Eh, pero tiene porte, eh. Tiene un porte de la hostia. ¿Me dirás que no? ¡Joder, pero si Orstein es de la nobleza! ¡Tú mismo lo dijiste! Sí, sí, pero... Ya, pero puede ser de la nobleza y ser un poco... ¿Sabes? Un poco ahí... ¡Ay, soy de la nobleza! O puede ser un señor de la nobleza y ir por ahí... ¡Mira mi lanza, Papu! Bueno, Papu no lo dirías, pero... Mira, yo te digo una cosa. O sea, si yo tuviera un título nobiliario... Conde, varón, duque, el que sea... Iría a todas putas partes andando como si fuera un miembro de los Bee Gees. ¡A todas putas partes! Imagínate yo que he puesto doctor en Twitter... ¿Y de qué coño tengo yo un doctorado? No lo sé, Potem. Pero te queremos igual. Eh, yo te digo, Potem, en los tiempos en los que vivimos los doctorados prácticamente los regalan. No eres el peor doctor que he conocido. Pero, bueno... ¡Esta señora se ha comido un bebé! No lo entiendo. ¿Inflamable significa flamable? ¿Qué demonios es este mundo de Juha? A ver... ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, socio? ¡Ay! ¿Qué le quería? ¡Oh, joder! ¿Cuánto he pegado cuando la cojo con las dos manos, por favor? Eso dijo ella. ¡Ja, ja, ja! Bueno, buena esquivada, buena salida. He de decirlo. No hablo de Ornstein. Hablo de lo que has dicho. Vale, vale, vale. Y pensándolo, quedaba mejor en plan... ¿Cómo mola cuando la cojo con las dos manos? ¡Ja, ja, ja! Clipead eso, clipead eso. No, pero ¿sabes por qué mola? Porque así solamente puedo pegar cuando lo vea muy claro y es como si pegase dos veces. Eso es. Tú sigue acabando tu propia tumba. Lo peor es que lo está acabando con gusto, tío. ¡Ja, ja, ja! ¡Buah! ¡Qué hostión te ha dado! ¡Joder! ¡Por favor! Es que me duele la espalda y lo estoy viendo. A mí me encanta ver a Ornstein acercándose y andando de frente y en mi cabeza solo pienso... Música, rap sonando en la distancia. Sí, sí. Totalmente. Jinx, ¿me dejas si eso, cuando lo resubas, coger un trozo... Sería para Twitter, no te preocupes. Sí. Y meterle ahí música a Trap mientras andando y de puto amo y te revienta. Por supuesto que sí. Sí, tengo un ratillo cuando esto esté libre y tal. Es complicado porque ando con un vídeo que, men, está jod... ¡Potem! ¡Potem! Ahora vuelve. ¡Potem! ¡Puta internet! ¿Me oís? Sí, te oímos. Te oímos, te oímos, santo y claro. Pues eso, que habría... Que quedaría de puta madre. ¿Sabes? En plan gangsta... ¡Ey! No, no, no. Quedaría muy bien. Por favor, Potem, hazlo. Hazlo. Además, a mí estas mierdas editarlas me encantan. Lo he pensado muchas veces. La verdad es que un canal rollo es Rubius, sin enfocarlo a un público de niños pequeños, sin chistes de pollas, la verdad es que me habría molado también, pero... Quiero decir, técnicamente supongo que el Rubius hace lo que hace porque le parecerá divertido. Sí, sí. A ver, no, no. A mí no me cabe duda. Es un tío que le gusta lo que hace, se ve. Pero yo tengo otro rollo. Yo tengo muchos clips editados de muchas mierdas que nunca suben. Los he metido en un disco duro que pillé externo para clase y demás. Y me he puesto a mirarlos y digo, oh, Dios, pero cuánta mierda he editado del LOL y demás. El clip que acabo de ver ahora es perfecto porque estaba Ornstein andando de frente, un tipo rap, le ha metido Smoj un martillazo y ni ha temblado. ¡Dios, qué bueno! Lo acabo de ver con el poquito de alas que hay en el directo. ¡Dios, qué bueno es! Pero mira lo que porte. Me cago en la puta. ¡Qué estilo! A ver, tienes que ser muy puto amo para tener una armadura como la que tiene Ornstein. Sí. Sobre todo porque te paras a pensarlo y consideras esto desde el punto de vista militar es muy poco práctico. Pero no, 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 imponente eres un rato, tío. Totalmente. Esa mierda de moñito que tiene, ¿sabes lo que te digo? El casco. Que queda de puta madre. Que queda muy guay. ¡Ay, no, 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 no! Acabo de palmarla muy duro. Claro, los fans de Dark Souls por fin han reclamado victoria porque por fin el conjunto de armadura de Ornstein le han puesto el puto moñito. ¡Hostia! Pues menos mal. Yo le he puesto más largo, tío. ¡Iba bien! ¡Iba bien! Pero ya... El set de armadura de asesino de dragones de hierro, Dark Souls 3, tiene el puto moñito. Ningún otro lo tenía hasta ahora. Es que esos moñitos malen un huevo. Mira también, Artorias tiene ahí... No es en sí un moñito, ¿vale? Pero tiene ese rollo... Espera, voy a mirar a Artorias que estoy diciendo igual una burrada. Artorias, vamos a echar un vistazo. Es que también tiene un diseño muy chulo. No, 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 Artorias, Artorias mola un huevo, joder. Ah, sí, sí, lo tenía, coño. Sí, sí, sí. Mi cabeza no está deformado. Eh, Artorias también molangó. Es que esos moñitos le dan un toque de... ¡Ah, lo consiguió, lo consiguió! Ha matado a Ursteina, ha matado a Ursteina. Pero me queda el otro y no... Me queda un Estus, no va a colar. Pero bueno, vamos, vamos poco a poco. No, no, tienes que ver esto, tienes que ver esto. ¿Por qué la plaza? Pero qué hijo de... Se le están moviendo los dedos, tío. ¿Le ha matado él? ¿Qué hijo de puta el cabrón gordo este de mierda? Sí, luego te hablo de su lore. Ay, Dios. ¡Ahora soy más poderoso que nunca! ¡No jodas que se ha chetado ahora! No te voy a decir nada, pero... Por eso, por eso te decía que te centraras en uno. Ay, no sé, qué ha pasado. Ay, Dios. Ay, qué hostia, por favor. Ay, la madre que me parió. Le ha hecho el clásico cuesco de trueno de Smog. Madre mía. Es que eso duele verlo, tío. Se podría decir que ahora tiene la chispa de Orstein. Sí, ¿no? Madre mía. Sí, sí, sí. Ha cogido... Se ha puesto la máscara de Orstein. ¡Chispeante! Yo le habría puesto el moñito, tío. Tengo que aprender a esquivar esa mierda, por favor. Es muy complicado esquivarla. Creo que, de hecho, no puedes esquivarla. A no ser que te pille al lado de una de estas. Y eso me disgusta. A ver, Gordy. No, si es que... ¿Se puede esquivar? ¿Puedo meterme dentro de sus piernas y lo esquivas? Se puede esquivar, se puede esquivar. Porque a un lado no, porque me manda a tomar por el culo. Al otro lado no, porque me pega también. Es como muy... Es como muy... Muy la mierda. Ay, ay, ay. Qué miedo me da. Eso digo yo. Pero te digo de verdad. Si tienes tantos problemas con el ataque de Smog, mátale primero. Podría ser una opción, pero es que... Tiene menos aguate, de verdad. Podría ser una opción, tío. Pero es que el Pikachu ese... El problema está en que pensaba que el Pikachu lo único que hacía era acometidas. O sea, digo acometidas. Como el clérigo del otro. En plan, spamear movimientos desde a tomar por el culo. Pero no solo spamea movimientos desde a final por el culo. Hace acometidas. Y como es muy chiquitito, es muy fácil perderle de vista. El otro gordo, como le puedo negar completamente. Si le pillo detrás de una esta. Aunque sea más aparatoso. Está mejor manejable. Si lo engancho por ahí. Muy bien. En lo que tienes ese intento. Tal vez debería hablar un poco del lore de Orstein y Smog. Espera, espera. Una pausa así dramática. ¿Cuánto llevamos? Que quiero saber qué tal anda la apuesta. Media hora. Bueno, ha matado al primero y eso es progreso. El progreso a uno le sube la autoestima. Voy a morir. Sí, sí, sí. No, no, pero le han pillado a dos bandas. Golpe de Orstein a la mitad de la vida. Golpe de Smog de inmediato a uno de vida. A veces pasa, son unos sucios. Es lo que tiene jugar contra dos. En serio. Smog es muy cabronazo. Vea por él. No puedo, Lucio. No puedo. Déjale que decida él. Si es que, si es que, es que yo que sé, tío. Se han debido de llamar por el walkie y han dicho, a ver. ¿Qué tal si cuando yo le mando a tomar por el culo tú te quedas esperándole en plan te has metido en el barrio equivocado y le apuñalas antes de que se levante? Y en esto estaban muy compenetrados. Yo jugaba, yo... Todo empezó con ese terrible error que cometiste al tocar ese circulito que dejó el golem de hierro. Tú, Geek, déjale que vaya a su ritmo. Yo el primero que maté fue... Precioso backstab, pero bueno, no pasa nada porque, a ver, ese backstab mola. Y por una cosa muy sencilla, y es que no me ha matado. Lo que significa que la armadura que tengo me está condenando a un mid-roll, pero lo está haciendo bien. Me está dando mucha cosica, mucha cosica muy guay. Vale, vamos a ver. Vale, hablando de cosas totalmente triviales, señor Potem. Dime. ¿Es usted fan de Warhammer Vermittite? No sé nada de Warhammer. Pinté unos Scamens una vez y los pinté de rosa. A un amigo. El pobre creo que no me lo ha perdonado todavía. No, yo estaba hablando del videojuego. Ay, Dios. Vale, a ver, violadme el culo, dejadme ir con la vida entera y ya echándome una carrerita lo vamos negociando. Porque, joder, estoy acostumbrado a ser más rápido y ahora me pesa mucho el culo, tío. Han muerto fuera del ring. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Espera, ¿es este que...? Hemos perdido a Potem otra vez. Sí. Me gustaría que me dejase usted pasar. Gracias. Ah, ya has vuelto, Potem, ya has vuelto. Puto, Rans. Digo, es este que es como el rollo Left 4 Dead, dicho así a las bravas, pero en Warhammer. Sí, efectivamente, ese mismo. No lo he jugado, pero sí que me ha llamado mucho la atención. Ah, mola muchísimo. Es muy divertido. Y este enero van a sacar Vermittite 2, que tiene una pintaza alucinante. Por supuesto, Carlos y yo nos lo vamos a pillar. Y bueno, no nos vendría mal gente con la que jugar. Así que si te interesa Vermittite... ¿A cuánto saldría en... Uy, qué gallo me ha salido. ¿A cuánto saldría en enero, más o menos? Es un juego de salida, unos 40 mínimo, 60 probablemente, ¿no? Fatshark es una compañía pequeña y Vermittite por lo general sale exclusivamente para PC. Así que yo diría que entre los 20 y los 30 minutos. Dios mío, pero es que en serio, tío. Si es que... Ya, ya en serio. O sea, no es por picarme ni por echar sal gratuitamente, que también. Pero es que lo que no puede ser es que uno haga un doble tirabuzón raro y el otro esté esperando justo para tal. ¡Qué mala suerte estos dos tries, por favor! Ha sido precioso, Pony. ¡Qué mala suerte! Le han matado sin que siquiera pudiera ponerles un dedo encima. ¡Eh! ¡Me han cantado el derrape de Ormstein, tío! Lo he intentado. El derrape de Ormstein ahí en plan... Eso es para ponerle el sonido de un derrape a ese clip. ¡No, joder! ¿Somos memes o somos memes? ¡Dejabu! Ya, ya. Pues, Geek, me lo plantearé. Primero tengo que hablar con Orange. Sí, deberías. Deberías hablar con Orange. Deberías hablar con Orange, sí. Deberías. Se va a quedar la recepción... Se me ha petado, ¿verdad? Mientras decía esto. Sí, se me ha petado. Es que ha sido precioso justo lo que he dicho. ¿Debería hablar con Orange? Y ahora viene, Ben. ¡Qué bonito! Es mi vida, ¿eh? Este es mi día a día. Mira, tú piensas que a mí me oyes así a la semana un ratillo. Pero esto es mi día a día 24-7. ¡Dios! ¡Tiene que ser frustrante! Imagínate para grabar. ¡Dios de mi vida! Bueno, pero de ahí han salido los buenos memes. Sí, sí, sí. La retención gracias a utilizar esta mierda a mi favor. Total. Bueno, 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 bueno. El combate está ahora mismo on fire, señor Pote. Ahora lo verá. Estoy observando. Sí, sí, sí. Yo no quito la mirada a él. Siento, siento que estamos asistiendo al mejor espectáculo del siglo y solo somos dos espectadores. Bueno, no, miento. Somos 479 espectadores. Hostia, sí que atraen estos dos, ¿eh? Me cago en la puta. Joder, claro que sí. ¡Qué mal hecho en hacer eso ahí! ¡Qué mal hecho en hacer eso ahí! Y no sé cómo ahora mismo no estoy muerto. Pero voy a aprovecharlo con una buena hostia en la cara. Atrás. Es que me ha encantado. No estoy muerto. Bebe, esto es clon smog del puto cielo. Bien, 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 bien. A ver, gordi. Sí, bien. Engánchate el escudo. Atrás. Ahora tendrá que saltar. Tendrá que... ¿Para qué coger las almas? ¿Para qué coger las almas? ¿Para qué coger las almas? ¿Qué vas a recuperar? ¡Cero almas! ¡Cero almas, lumbreras! ¿Querés un lumbreras? A ver, a ver, a ver. Calma, 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 calma. Cáncela, ¿eh? ¡Hijo de tu puta madre, gordo de mierda! Voy a poner el... Madre, que te parió. Y está otra vez. Gankstor Orstein, me encanta. A ver, salta aquí. Pikachu. Pikachu, que ya sé yo a ti por qué te llaman Pikachu. Pikachu y Snorlax de toda la vida. No es por invocarlos de nuevo, pero dalas y melos. Lo decíais en la opción en el anterior. Gwyn, el señor de la ceniza, no se ha quemado, no se ha quemado para revivir la llama y tenemos pruebas irrefutables de esto. Hemos ido a juicio contra los cuatro reyes de Nuevo Londo y obviamente lo hemos ganado porque, por supuesto, cómo no íbamos a ganarlo. Con pruebas irrefutables y mi hermana de 10 años. Con pruebas irrefutables y no os creáis nada de lo que diga ese mentiroso de Artorias porque lo único que tiene es envidia. Eres patético, Artorias. Me das muchísima pena. La gente se ríe duro. Yo no veo el chat porque no puedo verlo, pero yo lo sé. Voy a ponerles unos minutitos de anuncio. Volvemos enseguida, muchachos. Ahí ya lo están diciendo. Y 20 anuncios. ¡Cómo me conoce mi audiencia! Ya, pues mira, voy a aprovechar que estás en anuncios para ir al baño. Corre, corre. Madre mía. Pues Geek, me lo plantearé, ¿vale? Dependiendo de cómo vaya el tema de internet y yo de tiempo me lo plantaré. Hostia, creo que me está resonando muchísimo el Discord. Pero bueno, mientras tú no lo oigas... No, no, no. Tú corre, tú dale. Potem, prepara los cheats. Ahora es el momento. ¿Qué hora es, Potem? ¿Cuánto llevamos? 38 minutos. Me cago la leche. Me cago la leche. Y el problema está en que si les pillo con la espada a dos manos, joder, mola mucho. Porque si les pillo con la espada a dos manos, tío... ¡Ay, qué po... ¡Ay! ¡Ay, el culito! ¡Ay, el culito! ¡Ay, el culito! ¡La madre que me parió! ¡Qué dolor! Bueno, échate uno y entra. ¿Qué más da? Estamos... Estamos... Si te enfocas en conseguir el... El... El encuentro perfecto, nunca lo conseguirás. ¡Ay, qué bien te la habrías comido ahí, cabronazo! Vale, atrás. Bien, 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 bien. Da igual, porque había que echarse uno. O sea que... Había que echarse uno. Aprovechamos ahora. Uno más. Y... Podría haberlo hecho, pero no me he fiado. Un Estus. Bien. Rayo va. Se lo come la columna. Viene el Gordi. Viene el Gordi que no tengo que hacerle caso. Porque hacerle caso al Gordi significa que luego después está. Pero vuelve a venir el delgadito. Hace uno. Dos. Y yo ahora aquí le hago un... ¡Bum! ¡Y no le he dado! ¡Y no le he dado! ¡Me cago en la puta madre que lo parió! Vale. Vale. A ver. Calma. Calma. Acércate. Acércate, Gordi. Gordi no. El chiquitín. Ven, chiquitín. Ven, chiquitín. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Toma ya. Bien. Bien. Gacha, chapa, 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 chapa. Ven, chiquitín. Hostia, hostia. Ven, chiquitín. A ver si termino el ejército de anuncios. Me cago en la puta. Ven, chiquitín. 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 Vale, estoy empezando a ver un patrón en el que es interesante atacar a este hombre. El primero es cuando hace magia y te pilla al lado porque literalmente no puede defenderse. Y el segundo es después de hacer uno de sus super golpes largos. Lo echa para el estuos. Totalmente. Atrás, atrás, demonio, atrás, demonio, atrás, demonio. Vale. Vamos, hostia. Ven aquí. Ven aquí, hijo de puta. Me he recuperado mis almas. ¿Qué vas a hacer al respecto, eh? ¿Qué vas a hacer al respecto, cacho mierda? Que eres un cacho mierda. Soy un pijo, maté dragones. Mira qué armadura más brillante. Ven aquí. Ven aquí, cacho de... Ay, salta. Deja de andar con ese flow. Oh, deja de andar con ese flow, hijo de puta. Ahí viene. Cuando anda de lado es un flow importante, eh. Cuando anda de lado es como, mira, pero mierda, ¿qué pasa? Cojo la punta de la lanza y es que te remiento. Te pundo al suelo. Sí, sí. Pero literalmente. Ay, ay. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que muertos doy, por favor. Uno. Y atrás. Mete la puesta. Dios mío. Dios mío. Ay, Dios. Corre, Bonifacia, corre. Enfoca una curita segura, guapa. ¿Cuántos intentos ha tenido en lo que...? Uno. Si el problema está en que... No he esquivado una mierda de esas de la peor manera. Y he gastado, yo qué sé, tres o cuatro estus. En plan, haciendo una subnormalidad. Ay, y no, cuando la lleva hasta el final. No, que le queda otro movimiento. Que le queda otro movimiento. Vale, vale. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Tendré que tirar de estos y ya está. No pasa nada. No pasa nada. Lo estoy pasando muy bien. Da igual, pero está analizándolos. Está viendo cómo funcionan. Esa mierda es la que no tengo que hacer. Esa mierda es la que no tengo que hacer. ¿Por qué? Pues porque cuando haces esa mierda hay consecuencias. Vale, ahí están feos los frames de invisibilidad. De invencibilidad. Es verdad que te comes mucho menos que si fuese una cometida normal y corriente. Pero sigues comiendo Puyingui. Vale, a ver. Viene, esquivo, cojo. Por detrás que duele más. Y esquiva, esquiva. Y por detrás que duele más. La madre que le parió. La madre que le parió. Me da igual. Soy cabezota y me voy a ir primero por el Pikachu porque va con un flow como si esto fuese puto suyo que me toca los huevos. Así que me gusta ese pensamiento. Me gusta ese pensamiento. Yo también fui a por ese. La primera vez. No me jodas, Potem. No me jodas, tío. Que yo no soy masoquista como tú. Que no es malo eso. Que no es malo. Que los dos tienen su aquel. Hombre, sería bonito que supieras qué pasa. Pero me estoy jugando en una hora y media. Así que te animo a Ornstein. No me jodas, Potem. Que el de las troleadas soy yo. ¿El qué? ¿De qué? ¿De qué? Que el de las troleadas soy yo. No, no. Lucio, eso te ha quedado muy poco fiable. Estoy empezando ya a notarte la prosodia a los tonitos. ¿Qué pasa si te cargas primero al gordo? Yo no digo nada. Tú haz lo que quieras, pero ya has visto lo que ocurre cuando te cargas primero a Ornstein. Ay, que no estoy muerto. Que no estoy muerto. Me cago en todo. Vale. ¿Qué te crees que le pasa en la lanza? Que se le para. Ay, que no tengo estos. Sí, eso le encanta a nuestro público argentino. Se le para la lanza. Esencialmente. Creo que por este comentario, el vídeo de Dark Souls no te lo va a dejar monetizar. Maldita sea. Al menos en Argentina. He estado bloqueando con la espada, pero obviamente con la espada te comes un pelín de daño y estaba ya muy muerto. Bueno. No, gracias. No quiero chocolate. Quiero sal. Quiero sal. La sal, el odio, es fuerza. El odio te pone en tensión. Es como gritar antes de una batalla. Y dar a los botones con sal en la sangre hace más daño. Bueno, eso está significativamente demostrado. Seguid diciéndoos eso a vos mismos, Lord Sidious. A lo mejor con eso ganáis. Estos están hechos ya. Estos ya están hechos. Este es el try. Este es el try. Están tan hechos como los filetes que robo el Geek a George. Este es el try. Mola porque hoy venía en plan, joder, tío, tengo una migridaña y tal. Digo, tío, pues no te preocupes, si vas a empanar dos filetes de mierda, te los empano yo. Descanso un poco porque en media hora tengo curro y encima de que te arrastro, pues aunque sea te preparo la cena. Y estaría guay que hubiese dejado dos filetes fuera y que en lugar de suyo fueran de Jorge. Y cuando dijese Jorge, eh, hijos de puta, os habéis comido mi carne. Dijese, Geekai, la hizo Link y yo me la comí. Geek, yo he de decir una cosa. Soy muy honesto con la comida de los demás. ¿Sabes qué he robado yo de comida a compañeros de piso? ¿Qué has robado él? Dos patatas y un huevo en todo lo que me he independizado. No he robado más comida. Bueno, sí, galletas, no me espero porque me dejaron un paquete de galletas que parecía de verdad. A ver, ahora fuera chistes. No he robado absolutamente nada de comida. Estoy de broma, estoy de broma. Sí, soy consciente que si estoy con un tono jocoso no va a... Hostia, que... Aunque todo se diga, sé que allá afuera hay una Fuyoshi que ha logrado poner un micro en esta casa y que las cosas que comentamos tanto en directo o cuando estamos de jajas en el salón tiene que estar tomando notas y notas y notas y notas y diciendo ¡Esto es oro, esto es oro, esto es oro, joder! Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Ahí está, ahí está. Hacia atrás y se come una polla. Hacia atrás y se come una polla, claro que sí. ¡Las pajas, eso es! Vale, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está y esa como te la has comido, esa como te la has comido, yo también, pero me la suda, pero me la suda. Te has comido ahí una, te has comido ahí una de esos layo, una de esos layo sin quererlo ni beberlo y yo ahora vengo y me curo, y me curo, cura segura, cura segura en la que no puedes tocarme, no puedes tocarme y este hijo de puta, hijo de puta. Y por eso la gente juega con puta alabarda. Y por eso hay mariquitas en este puto juego que juegan con alabarda. Porque si juegas con alabarda, no, yo soy súper bueno en darse al juego con alabarda, ¡que te follen! Yo tengo un alabardero, te lo digo. Pero ¿sabes por qué lo tengo? Este es el mejor episodio de GameCube que hemos hecho nunca. Y todavía le quedan... Dios, ¿cuánto le quedan? Esta sal está recién investigada. ¿Te queda una? ¿Te queda una? ¿No te queda ninguna? ¡Pues toma, polla! ¡Hijo de puta! ¡El smog de los huevos! Cúrate corriendo, cúrate corriendo antes de que venga Pikachu. ¡No, Pikachu, no! Vamos por la mitad, 45 minutos. Mira, mira, este también va por la mitad. ¡Ese también va por la mitad! Dicen por aquí los cuatro reyes, ¡jo, jo, jo! Los cuatro reyes son mierda. Estos son el reto. No, 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 todo se diga. O sea, solo hay un reto que sea superior a estos dos en el resto de Dark Souls. Solo uno. Recupera la estamina. Y usted y yo, Potem, sabemos de quién se trata. El señor de la... ¿no? De la ceniza. ¡Ay, qué bien iba esta! Con lo bien que iba esta, con lo bien que iba esta. Ese lanzazo de esos layo que me ha roto el flow. Que me ha roto el flow y me lo ha roto todo. Me he confiado por estar detrás... Me he confiado por estar detrás de una columna, Potem. Me he confiado por detrás de una columna. Y eso está feo. Confiarse está feo. Debería ir pensando en a ver cuándo vuelvo yo a Twitch. Referiblemente cuando tenga acceso a un ordenador que ya le cueste correr el Cuphead. No es coña, pero mi ordenador funciona tan mal que... A ver, Cuphead corre fluido. Pero tengo unos tiempos de carga eternos para entrar a cada nivel. Pero eternos. Yo lo pude comprar y no lo he podido jugar. Porque esta semana no he parado. He tenido hoy este ratillo libre. Ayer otro ratillo. Pero bueno, ahí anda la cosa. Y lo tengo ahí pendiente. Cuando dé un par de voces a los señores de Oranx a ver si me traen un puto técnico de una puta vez. Pues gratis. Porque no pienso pagar por que venga un técnico porque me hayan dado un dispositivo que no funciona. No, no, no. Sí, totalmente. Estaría muy fuera de lugar. No sería inteligente como consumidor. Es que ya me han dicho, no, no. ¿Tendrías que pagar 48? Y digo, pero... Iba a decir, sería como comprarte una Switch, pero he preferido. He preferido dejarte. No los invoques. No los invoques. Llevo un tiempo en el que he conseguido que se duerman. Me ha castigado al dios de Nintendo por eso. Me ha castigado al dios de Nintendo por esas duras declaraciones. Venga, uno y entras, uno y entras. No te va a perseguir hasta aquí arriba. No te va a perseguir hasta aquí arriba. A ver, sí. Es el mayor desafío del juego, sí. Esto es... Aparte de este, solo hay un gran desafío. Pero esto en el juego principal, los del DLC, por supuesto que todos son más duros que estos dos. Uy, ¿cómo te has comido esa, chaval? ¿Cómo te has comido esa? ¿Qué ha pasado ahí, eh? ¿Qué ha pasado ahí, Pikachu? ¿Qué ha pasado ahí, Pikachu? Artorias, Calamit y Manus son más duros que estos dos. Pero también hay que decir que cuando llegas a ellos ya sabes jugar bien, bien, bien. Estos dos te ponen a prueba todo lo que has aprendido. Bueno, intento mirar a la lanza del otro ahí. Vale, vale, vale. Bloquea, bloquea. Aquí estoy muy vendido. Dios, no puedo con el flow de Orstein, en serio. Aquí estoy muy vendido. Vale, aquí estoy bien. Vamos, salta, salta, salta. Salta, tú no saltes, gorda de mierda. Nadie está hablando contigo. Salta, 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 salta. Vuela, vuela. Vuela, puto. Bien, no. Pensaba que ibas a saltar. Pensaba que ibas a saltar. Tienes que saltar. Porque ahora yo ahí podía acercarme y pegarte una y dejarte reventado. Si fuese con puta la barda. Pero como no es el caso, como no es el caso, como no es el caso, viene, viene, viene. Se está, se está viniendo, se está viniendo. Lo estoy, lo estoy oyendo por detrás. Que viene el tren, que viene el tren. A ver, a ver, a ver. El gordi ahí. Muy bien, muy bien. Esta oportunidad es de oro. Esta oportunidad es de oro. Esquiva. Ay, salta, saltame, saltame. Saltame, por Dios. Saltame, por el amor de Cristo. Saltame, saltame. Saltame, que te quiero ver, que te quiero ver aquí. Que te quiero ver aquí conmigo. Saltame, saltame. Sí, tío, si es que no me estás dando oportunidades de juego. No me estás dando oportunidades de juego. Creo que lo de Ortex y Smog es como Homer y el señor Thompson. Smog cree que estás hablando con él porque él no para de saltar. ¡Ay! Eso me pasa por Greedy. ¿Qué es lo que pasa si te vuelves Greedy en Dark Souls? Que comes pollas. ¿Cuándo aprendí eso en el primer episodio? Pero se me ha olvidado la teoría más básica. Sigo diciéndote que mates primeros, Smog. Corre, corre. Sí, después de haberle dado dos hostias a uno. Ahora me voy a cambiar al otro para que se recupere de vida. ¡Al próximo intento! ¿Qué te piensas? ¿Qué te piensas? ¡Al próximo intento! ¡Al próximo intento! Al próximo intento voy primero por el gordo. No te preocupes. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, ay, 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 la madre que me parió. ¡Ay, la madre que me parió! Si es que, si es que tiene una hostia en la boca. Si es que, es que me gustaría ir primero por el gordo. Si de verdad me fío de ti, Lucio. Sobre todo en esto de aquí. Pero es que el otro tiene una hostia en la boca. Que es que me está poniendo de mala mala uva. O sea, es que el gordo, ¿ves? El gordo le estoy empezando a poder dominar en todo esto. Pero es que este hijo de puta no me está dando nada con lo que trabajar esta vez. Pero nada. Y me duele, y me duele porque lo estoy, estoy haciendo mi mejor intento. Estoy haciendo mi mejor intento. Ganbar y más. Lucio, o sea, Ganbar y más. Ganfai. No, Banfai. Ay. Yo no hablo de nada. Ahora sí, ¿verdad? Pote, ¿me has muerto? Pote me ha muerto. Sí, Pote me ha muerto. Ay, esa. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué con lo bonita que era? Con lo bonita que era. Vale, 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 vale. Enfoca, enfoca. Enfoca, enfoca. Enfoca. El impact trueno. Tiene ataque trueno de... Y ataque chispita de... ¿Qué tal, Potem? Mejor que yo, seguro. No sé si está silenciado, ¿no? Creo que no. Porque no le oigo. En fin. Noto como la sal llena mi organismo. Chippy Chop 11, links 0. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Vamos poco a poco, estoy a nivel 48. No estoy jugando con alabarda de mierda, ni con magia, ni con piromancias. Habrá gente aquí que haga la puta magia esa de... 500 y es una de claro. Si estás solo tocándote la polla, rascándote así la bolsa escrotal y sale una hostia de 500, pues obviamente yo también me lo paso. Si estás con putas piromancias tirándole piro plus plus desde la lejanía, pues yo también me lo paso. Si estás con alabarda atacando desde parla, pues yo también me lo paso, pero no es lo suyo. No es lo suyo. Estoy aquí pasándomelo como los hombres. Con una espada bastarda y girando como un hijo de perra. Pues es normal, es normal que comas de tanto en tanto un poquito de rabo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Deberíamos poner advertencias al principio de estos streamings de que la gente que tenga problemas de hipertensión no los vea por su alto contenido en sal. Yo estoy muy tranquilo, estoy muy tranquilo. Oh, sí, ya lo veo, ya. Estoy tranquilísimo. Ahora voy a bajar por aquí. Ese señor va a ir a darme los buenos días. Yo voy a correr aquí. El señor que me está tirando el pincho moruno va a fallar. Voy a entrar, esperando un poquito para que se recupere la stamina. Voy a entrar aquí. Y ahora en lugar de la izquierda me voy a ir hacia la derecha. Que eso es... ¡Me ha atacado por la espalda el hijo de puta! ¡Me ha atacado por la espalda el hijo de puta! ¡Me ha atacado por la espalda el hijo de puta! ¡Me ha atacado por la espalda el hijo de puta! ¡Me ha atacado por la espalda el hijo de puta! Pero ¿cómo se puede ser tan puta perra? ¿Cómo se puede ser tan sucia? ¿Cómo se puede ser tan sucia clérigo de mierda? Ojalá te mueras. Ojalá tu dios se muera. Me cago en tu puta vida En tu existencia Y en la existencia de todo aquello que crees Y a todo aquello que defiendes Hijo de tu puta madre Voy a empezar con menos vida Y con 7 estus Por tu puta culpa Por tu puta culpa me cago en la madre Dios mio Dios mio Voy a encontrar a tu dios y voy a matarlo Voy a asesinarlo Ay esa Ay esa Ay esa como ha dolido Ay esa como ha dolido Ay esa como ha dolido Cabroncete Pikachu de los huevos Y ahora estus Ya vamos con 7 Pero no pasa nada porque estoy satisfecho Vale Oye soy yo o ese señor se esta descojonando de mi Soy yo o ese señor se esta descojonando de mi ¿Cuál de los dos? No se uno escucho un Posiblemente los dos se estén descojonando de ti Ya por ellos Mátalos 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 Es verdad ese golpe me dejaba muy vendido Vale a ver Atrás 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 No pasa nada No pasa nada Creo que a estas alturas A estas alturas del juego señores Da igual que vaya primero a por Orsten o a por Smog Lo que cuenta es que les de un golpe O como este O como este Acabo de morir Acabo de morir Ahí va no he muerto No he muerto Ahora si Eso pasa por gafarlo Eso pasa por gafarlo No pasa nada No pasa nada Esta iba muy bien Iba yo en plan De aquí va a salir algo Va a salir algo Algo chévere Pero pues no ha podido salir Por lo que no ha podido salir No ha sido porque yo no quisiese No han sido fallos míos Ha sido pues que Es como empezar un vals 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Y cuando vas a hacer el primer 1, 2, 3 Que venga un señor Y te diga Achus Y pierdas el ritmo Si pierdes el ritmo Pues es normal Que No, esto es un vals 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y entonces entra un gordo Saltando desde las gradas Y te pega un martillazo Bueno, pero es lo que digo O sea, el problema de esto El problema de esto Ha sido que me han cortado el vals Pero ahora no va a pasar eso No va a pasar eso Ve primero a por Smog Te lo estoy diciendo Yo te lo estoy diciendo Todo el mundo en el chat Ve a por él primero Si es que Lynx, no te preocupes Es muy tarde Para prender los patrones de otro Ignoremos 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 la apuesta ¿Vale? Mantente pegado a Smog Gira en torno a él On Stay Not Y no te alcanzará Uy, que greedy Uy, que greedy Uy, que greedy Me cago en todo Uy, que greedy Uy, que greedy Pero que bien asentado Uy, que greedy Pero que bien asentado I'm back on track Motherfuckers Vale, vale Sáltame Sáltame, putín Sáltame Que te estoy esperando Que te estoy esperando Vente a mi barrio Hijo de puta Vente a mi barrio Hijo de puta Vente a mi barrio Hijo de puta Te podía haber atacado Pero estaba Ay, como te has comido esa Ay, como te has comido esa Qué bonita Qué hermosa Qué maravillosa forma De tragar De tragar polla Veo que estás empezando A cogerme cariño Y que te has clipeado En el martillo del gordo Y eso está bien Porque yo puedo enfocar Puedo maniobrar Está volando Está volando Estaba volando ahí Clipeado en el martillo de smog Puedo maniobrar La inteligencia artificial Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Estoy encontrando una cantidad De bugs en estos gameplays Estoy, estoy Vale, vale, vale Este sitio Este sitio es muy malo Este sitio es muy malo Así que Cog, necesitas Necesitas ¿Dónde está Pikachu? Detrás de smog Pikachu Pikachu Que te elijo a ti Sale al campo Sale al campo, tío Pero no te mantengas alejado Ve a por él Sí, hombre Vas tú Ve a por él Por supuesto Claro que sí Ve a por él Si te mantienes alejado Va a ir smog a por ti Pero Smog Orstein se va a mantener a distancia Y te va a atacar con rayos Smog está controlado Smog está controlado Sí, ya veo lo bien que lo controlas En serio Mira, mira, mira Lánzate a por Orstein Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ya está Ya está Dios mío Dios mío Qué intenso ha sido eso Dios mío Qué intenso ha sido eso Eh, links Es que juegan muy mal Cómeme el rabo por detrás, chaval Vale, vale A ver, a ver Calma, calma Calma Calma, calma Calma, calma Bien, bien, bien Nos hemos quedado sin columnas Nos hemos quedado sin columnas He aprendido a contar las columnas Y eso está bien Porque aprender a contar las columnas Hace que el gordi Este controlado Sáltame Sáltame, hijo de puta Tú no Sáltame, hijo de puta Que estoy preparado Que estoy preparado Para darte las buenas tardes Vale Ahí ya Me has jodido al gordi Ah, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos bien Vamos bien En serio Lánzate más Lánzate más Lucio Si no paras de recular En todo Cállate que te juro que te echo Te juro que te echo Esa la he perdido por ti Te juro que te echo del cuarto Dios mío Dios mío ¿Cuándo me has matado? Cuando no estaba detrás de una columna ¿Y por qué no estaba detrás de una columna? Porque no paras de comerme la oreja Cállate, por favor Entiendo que te estás jugando Decir 10 de 10 la película de Aragón Yo lo comprendo Yo lo comprendo Es como si yo tuviese que tetear Retiro todo lo dicho de Alola Tengo 2 GB de porno De... 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 De Espojito 2 No me acuerdo cómo se llama Sí, hija de puta Yo lo comprendo Es un... Es un sentimiento Que te carcome por dentro Pero por favor Silencio Que... Que esa ha estado Esa ha estado Cerca como ninguna Pero... Me ha gustado esa declaración Que tienes 2 GB de porno De la protagonista de Pokémon Sol y Luna Hombre, por supuesto Tú la has visto, es adorable Vale, vamos, vamos, vamos Esto ya está hecho, Bonifacia Esto ya está hecho Vale, yo... Yo me voy a... Yo me voy a callar Yo me voy a callar Ay, qué bien estaba esa Para... Ay, vale Pero, efectivamente Es peligroso Vale No pasa nada No pasa nada En otras situaciones Estaría muy tenso Pero ya no Porque ya sé jugar Ha sido perdido Estaría tenso Porque ya sé jugar PIN En el mismo... Segundo Exacto Oh, señor Potem Ha vuelto Ha vuelto Ha vuelto Potem Internet Estaba explicándole al compañero de piso Porque decía Coño, qué pasó ahí Qué está Tío, estoy en un directo Con... Con gente aquí Que está en un... En un enfrentamiento épico Y tengo una apuesta Desde un tweet Creo que ya prácticamente La has perdido, Potem Qué va, hombre Son la... Llevamos una hora, tío Llevamos una hora Queda media Bueno, pero... Pero media es un 33% No crees No confías en un 33% Tú no estabas, tú no estabas Pero yo sigo diciendo Que Lucio me ha condenado Estoy muy triste Estoy muy triste Tenía mi mejor try Y yo lo único que estaba diciendo Es que tenía que ser más lanzado Que tenía que ir más a por Ornstein A un golpe De que eso terminase Me ha dicho Tírate más, tírate más, tírate más Y en lo que he dejado de... No, te lo llevo diciendo Todo el puto compadre Y en lo que he dejado de abrazar La columna He comido rabo muy duro No, no es que estabas abrazando las columnas Lo que pasa es que no parabas de recular Como si fueras un cangrejo Puedo aportar un poquito de peso a mi balanza Que está bastante descompensada Links Atora detrás de una columna A Smoog Que es muy lento Dale hostias a Ornstein Y cuando te lo cargues Vete por Smoog Que Smoog chetado Es muy fácil Tiene tres putos movimientos Si lo he visto Si lo he visto Si lo peor es que lo he visto O sea Si le podría haber matado Y lo que más me ha dolido Ha sido el pedo eléctrico Que se ha echado Que claro Como no tenía conocimiento De que eso iba a pasar Pues Por cierto Yu801 Has donado 5 euros Y dice Veré el dolor La sal Las muertes Y la hermosa voz del Kiki Potem Endiferido Pero tenga sus dineros Para los kebabs Guiño guiño Ay como me he ido a comer el tren Es que llegaba tarde tío Es que iba a perder el tren Iba a perder el tren Hablando de tren Mira lo que viene Uno, dos Ese lo iba a perder tío Lo iba a perder Señor de los trenes Tan 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 Ese soy yo Esa es mi vida La vida de Thomas la locomotora Esa es la vida que tienes Pues sí Porque voy por unos putos raíres Siempre hago los mismos trayectos Voy a los mismos sitios Tengo que variar Hostia Eso Que buena metáfora Eso es muy dank Comparar tu vida con la de Thomas la locomotora Es muy muy dank Bueno En eso se basa mi vida Dios Le quería haber dado al círculo Y no lo he hecho Dios Que exposición Es que te comías el pincho de Ornstein O el mazazo de Smog O el mazazo de Smog Lo sé Es que no me haces Pero es bonito verlo Aunque vaya a perder la apuesta Que no creo Yo confío en ti Confío en ti Por el bien de mi Twitter Pero confío en ti Es fácil Es fácil manejar la inteligencia artificial del gordo Lo he hecho más de una vez Lo he hecho más de una vez Es que lo han hecho muy tonto A mi personalmente me da igual quien gane o pierda Yo me lo estoy pasando No, no, a ver Yo también Pero hay que darle emoción Coño Que es parte de la magia Aquí hay gente Seguro que hay gente Que no solamente quiere ver Esta 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 pelea Sino también quiere ver Cual de los dos pone la burrada Que toque Ay, pero por qué el puto blanco fijo se ha ido Te has alejado Lo justo en el momento adecuado, cabrón Vale, vale A ver, no pasa nada No pasa nada ¿Qué me quedan? ¿Cuatro frascos de estos? ¿Quién dijo miedo? A mí me habéis asustado A mí me habéis asustado Sería malo que me hubieses asustado No, no, no Asustado Asustado no Pero sudando Porque tienes muchísima salida Aquí el macho Sí Links Un truquito Voy a darte así muy rápido Esto no va a arruinar la partida para nada Ni la pelea Yo fijo y desfijo De forma continua En esta puta pelea A uno y a otro Para tenerlos controlados ¿Qué ha pasado ahí? ¿Pero qué ha pasado ahí? ¿Dónde está? Ay Idem Me he distraído un momento Mirando el ordenador Y de repente estás muerto Qué buena cámara tiene este juego Por favor Me he ido a girar Me he ido a girar En plan Me giro aquí Y de repente Había como un borde Y yo ¿Y ese borde dónde está? Y me han empalado No me ha pasado nada Porque estos son minutos Estos son minutos Ahora seguimos el show Señores Gracias por Gracias Gracias por Gracias por todo Gracias por la sal Gracias por su Uy un frasco de estus Me vendrá bien Guapi Ponte el escudo Anda Que no me gustaría Tener problemas Contra Este señor Para una vez que nos dan un estus de más Vamos a intentar Llevarlo a la pelea Dijo antes de gastarlo Y necesariamente Bueno no pasa nada Venga Venga que se puede Pero yo tengo Yo tengo la duda ¿Qué te está pareciendo Este enfrentamiento De momento? Sé que hay sal En tu opinión actual No me parece injusto Me parecería injusto Si no hubiese columnas Si no hubiese columnas Me parecería para dejar el juego Y con razón Pero habiendo columnas Puedes defenderte Y clipear Tanto a uno como a otro O sea que no me parece injusto Ahí va Ahí va Pero y estos hijos de puta Pero y esto Y ahora Y ahora yo que hago Por favor que alguien coja ese clip Y le ponga efectos de Dragon Ball De Por favor Una duda Si muero ahora Mantengo mis 11 frascos de estus ¿Verdad? No Solo 10 Joder Tío Tío Vale Prefiero Prefiero pegarme con ellos dentro Prefiero pegarme con ellos dentro Con esta vida Para que veas el peligro que tiene Eso de fuera Vale Bien Este enfrentamiento es Bajo mi punto de vista De los más bonitos de este juego No, no, no Porque tiene una tensión Hay motivos por el que Orsten y Smog Son los jefes favoritos de Dark Souls De muchísima gente A pesar de los joridos que son A mí me tuvieron meses y meses Tengo motivos para odiarlos Pero los amo Hay el Pikachu Es que es eso El odio La frustración Conectas emocionalmente Con estos voces Si no sé Es Es Ahí donde está Pikachu Detrás mía ¿Dónde va a estar? Pensaba que estaba detrás del gordo Pensaba que estaba detrás del gordo Han pasado dos minutos Digo, han pasado dos segundos Y he dicho Joder Que bien Han pasado dos minutos Y he dicho yo Joder, que bien le está protegiendo No lo veo Y ha sido Voy a cambiar Voy a cambiar la vista de la cámara Y al cambiar la vista La cámara ha visto Que no estaba detrás Y ha sido una de ¿Cómo era? Controla en todo momento Sí Sí, los del chat A mí no me jodáis Luz y Zalen Mascotas del Rey De Dark Souls 2 Son directamente injustos Son putos voces injustos No me jodáis ¿Esos que son del 2? Del Dark Souls 2 Perdona El potente cortado No, tranqui, tranqui Tranqui Links En serio Poco a poco Ve trasteando con el tema De fijo a uno Fijo a otro Es decir Este fijar No, no Si he desfijado He desfijado para moverme Cuando lo que quería era movilidad Lo único que es que estoy Ahora con una forma de juego Un poquito específica En la que Pues Trato de darle Cariño a Smoke En cómodas Y espaciadas dosis Yo Yo mira Fijo para mirar a uno Y fijo al otro Para moverme Y usarlo de pivote Para no perderle ningún momento De vista Y suelo estar Utilizando Atascando a Smoke Para poder controlarlos Y así es como Como los gano yo Que da igual que te hayas Chivado entre comillas Esta gilipollez Que tampoco es nada Al otro mundo Si es que ya lo estaba haciendo Pote O sea que Que me estabas chivando La estrategia que tengo yo La obvia Dentro de esto Ya, ya, ya Pero esto es pulirla Pulirla Que no se te escape Antes te mató precisamente por eso Ya Ahí está Ahí está Yo tengo un botón Para fijar y desfijar En el mando nuevo Y tú sabes lo chulo Que está Contra estos dos hijos de puta Me lo figuro Porque has hecho eso Porque has hecho eso Y dando gracias Y dando gracias Que me ha empalado Hacia arriba Y no me he tenido Que comer el martillazo Dando gracias Dando gracias Que ha sido eso Ha sido el mal menor De esto de aquí Chupa En realidad te ha ayudado Sí, sí, sí O sea, me ha ayudado Pero totalmente Lo tengo clarísimo Que me ha ayudado Orstein está conmigo En esta Si al final Orstein es un buen tío Un gusto horrible Para los cascos Pero sí A ver Ven aquí Ven aquí Vamos a hablar De gusto horrible Para los cascos Cuando tienes aquí A Smog delante Ya, pero Smog es feo En sí Orstein Todo Tiene un casco Que parece La tetina De un biberón Con una Con una Máscara mortuoria Pegada Madre mía Hay que hacer Un photoshop De un temero Mamando de un biberón Y poner la cabeza De Smog Pero 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 a eso Se lo tienes que pegar Al cuerpo De un Buda Y después de eso Ponerle Ponerle El martillito De Fixit Félix Estoy muy tenso Necesito relajarme Contadme el ore De estos dos cabrones Vale Orstein Es el capitán De los cuatro Caballeros De Wyn Que eran El cuerpo De élite De Wyn El señor El señor Del fuego Estaban Orstein El asesino De dragones Artorias Del abismo Estoy en el abismo Y sale Y sale El señor ese Ese También está Cillian Espada del cielo Ese enfrentamiento Es hermoso También Es de mis favoritos Y por último Gou Ojo de alcohol Bueno Son cuatro Y Orstein Es su capitán Por lo tanto Técnicamente Es el más jugador Y le ponen Un primo Para Sí Hablando de primos Smog Es El verdugo De De Anor Londo A él le encargaban Que matara A los prisioneros Condenados a muerte Que es el gordi Y era tan bueno Utilizando La maza Que Esta maza Que tienes Que es la que Utilizaba Para matar A sus víctimas Que estaban Considerando Nombrarle El quinto Caballero De Wyn Hasta que Se descubrió Que a Smog Le gustaba Coger los huesos De sus víctimas Y triturarlos Para Para Aderezar Sus comidas Que dices Sí Así que dijeron Smog Está muy jodido Del casco Así que no No vamos a nombrarle Caballero De Wyn No vamos a nombrarle Caballero De Wyn Y ahora Aquí donde los ves Estos dos son los únicos Que quedan Para Proteger Lo que mora En el interior De Anor Londo Que es El rey No Ya verás lo que es Eh Así que Técnicamente Han hecho Estos dos Equipos Más o menos A regañamiento ¿Lo he dicho bien? Hasta donde Yo sé si Vamos Es que el lore De Dark Souls Lo tengo un poco Suspenso Pero Sí que algunas cosas sé Y de estos Pues obviamente Sí Hasta donde Yo sé si era así ¿No? El chat sabrá El chat sabrá Eh Sí Alguien me ha dicho Que si He visto el análisis De Rick Sánchez De De Danny Z Yo sí que lo he visto Pero No es exactamente Un análisis De Rick Lo que es Es un análisis De cómo La audiencia Los fans de Rick y Morty Ven a Rick Y es por eso Por lo que a mí me ha gustado Muchísimo Ese vídeo Porque Era una llamada De atención Eh Ha dicho Como Eh Los creadores Se niegan A darle A Rick La visión Que se merece La de que Es una pobre Es una Es en el fondo Un arma torturada Eh Y al mismo tiempo Los fans Se niegan a verlo No Eh Le niegan Que es Un alcohólico Un terrorista Alguien que tiene Serios problemas Tanto emocionales Como mentales Como mentales No La gente No quiere ver eso Quieren ver a Rick Como el puto amo Como un dios Alguien que Se enfrenta a cualquier clase De problema Y ya tiene Un cachivache O una máquina O un recurso O lo que sea Para sacarle de ahí Eh Sin ninguna ironía Lo dijo En el último episodio De la tercera temporada Soy el doctor Who De esta mierda Y la verdad Es que Me gustó El análisis Me gustó El análisis De Danny Z Precisamente por eso Porque analizaba La lente A través de la cual Vemos a Rick Sánchez No a Rick Sánchez Hay mucha gente Que ha analizado ya Ahí va tu tweet Potem Lo siento Me ha dolido más a mí Que a ti Iba bien Iba bien Pero Ahí va Todavía os quedan 15 minutos Todavía se puede dar la vuelta A la tortilla Encima el puto El puto bot que tienes En el chat Restregando Diciendo Tienes Tanto 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 Y es como Pero cabrón Cállate Es que la gente Le pone comando time Y al ponerle comando time Pues Que Oye Una cosilla Que Yo voy a estar Hasta las once y media Son las once menos cuarto Ahora mismo ¿No? Sí Pero no se amplía Ya, ya Lo sé Pero yo Lo digo para la gente Que voy a estar dos horas Que no voy a estar Una hora y media Las once menos diez Yo tan pronto Eso sea Se acaba el tiempo Apago el cronómetro Y sencillamente Me relajo Y ya he ganado la apuesta Efectivamente Pero otra vez Quedan 15 minutos ¿Puedes dar la vuelta a la tortilla? Geek Pero para mantener aquí Al público Por la apuesta Los pocos que hayan Esperando la apuesta Hagamos las cosas bien El tweet No me lo dices Hasta que no termine Links el streaming Vale, de acuerdo Otra vez Tengo que pensar esto Ay, Dios Supongo Creo que tú ya lo tendrás pensado Pero yo todavía No lo tengo del todo decidido Sí, ya se lo tengo pensado A ver, como A ver, aquí igual hay gente Que dice Madre mía Va a meterse ahí Con mil colectivos En 140 caracteres Pero no, no, no Esos temas no Es decir Tenemos ciertos canales Somos propensos A cierto tipo de crítica Y hay ciertos temas Que son tabú No para nosotros Sino para nuestro público Y esos temas Se pueden exprimir muy bien Eso Eso es verdad Por cierto Links Faustinitio Faustinitito Sí Ha donado un euro Y dice Links Tranquilo Y bebe tus lágrimas En la taza Y si te sirve de consuelo Tuve que convencer a Taiga De que no De que no usase magia Y el marica Va con escudo grande Y Uchigatana Y no sé Muerte a los elfos Temería para los humanos Temería para los humanos Dígase Hostia Que buena parada Con el escudo Tú Super En plan Tras No sé Me ha molado Me ha molado Me gusta porque Links Tiene unos cojones Como el caballo de espartero Bebiendo estos Delante del puto Orstein Y le he pegado Tres golpes Tres Ni uno Ni dos Tres ¿Cuántos reyes magos hay? Tres Pues como las tres pollas Que te acabas de comer Orstein Vale Calla que no hagan Como las supernenas Y metan un cuarto rey mago Es hablar y como polla O sea que voy a estar callado Yo lo siento Me gustaría hacer esto entretenido Pero es que no puedo Es que no puedo Es un medio a mis fuerzas ¿Qué te iba a decir de estos? Ah bueno Yo lo tenía muy timeado Cuando la daga Y más me valía Lo tenía muy timeado Para los estus Puta mierda Puta carga Puto trencito de mierda Por favor Si es que hay veces que giro Y deja de hacerlo Y hay veces que ¿Quieres esquivar eso? Corre hacia atrás Ya 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 no 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 Rodar no Corre Corre hacia atrás Desfijas y corres Desfijas Bueno no has entendido Dejas de fijar Yo es lo que hago Es lo que hago El mío también El streaming fue un poco lamentable El que hice yo de estos dos Estuve una hora para matarlos Y yo ya los había matado antes Tres veces Alguien ya está diciendo Cuál va a ser el El de Potter Si gana él la apuesta Juro solemnemente Seguir con los hilos La clover Ya está Ya está Ya está He comido un poquito de rabo Pero ya está Ya está Venga No me interesa tu rollo ¿Dónde está el gordi? Venga Estus va Estus va Mantén la cabeza En el gordi No funciona Hombre Pero tienes que rodar En el último momento Ah coño Pues eso se dice Pero fíjale Pero fija la puta cámara Me cago en la mierda De juego este Fija la cámara Tres veces Que he dicho que fijes la cámara Tres Tres Que vale que está lejos Que vale que obviamente No está todo lo cerca Que debería Pero tres 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 como los tres reyes magos Tres Como las pollas Que se han tragado Tres Tres Como las tres supernenas que hay No hay ninguna más Excepto Guni Nos murió Nos murió Vale Traga uno Quedan tres Enfoca la cura segura Y detrás Y detrás De las putas Estas Vale Vamos a ver Que podemos hacer con este señor Vale Bien Bien Que podemos hacer con este señor Si es que necesito que haga lo de la culetada Porque la culetada le deja super expuesto Esta Esta también Pero ahora hace así Y luego hace otra la vuelta Como Como su colega muerto Le ha copiado la técnica Es Es el Sasus Es el Sasus Que del Ah no Sasuke no Del que copiaba las técnicas Era Kakashi Es el Kakashi de esta mierda Es el Kakashi de esta mierda Oye ¿Por qué no? No era Neji ¿Quién copiaba las putas técnicas en Naruto? Que no me acuerdo Kakashi Sí Era Kakashi Vale Vale Pues eso Búscale la retaguardia Coño Si fuese youtuber Tendría la caja de comentarios plagada ¿Te copias de Ornstein? Vale A ver Yo sé que en algún momento Voy a tener que atacarte Pero Hostia A mí me encantaba uno Que imaginaba a los personajes De Boku no Hero Academia Como youtubers Me encantaba Bakugo Que aparece ahí ¡Hago explotar 3000 huevos Con mis manos desnudas! Aplastando con un martillo A mil grados A ver Eso es muy del enero Pero Me has entendido Sí Te entiendo perfectamente Aplastando un fidget spinner Prueba Prueba de resistencia Mi martillo eléctrico Contra fidget spinner Me encantaba Me encantaba también Estos tweets Que decían En el lore de Harry Potter 2017 es el año En el que los hijos De Harry Potter Van a Hogwarts Y alguien pone un tweet Albus Severus Potter No te olvides Tu fidget spinner Lead Me encanta Le vas pillando Esto Esto promete Me voy a callar Me voy a callar la boca Sigamos hablando de spinners Y de Ornstein como youtuber Y de Ornstein como youtuber Yo me imagino a Ornstein tío Como Haciendo diss tracks Con esos andares Haciendo diss tracks A los Jake Paul Aquí llega Ornstein Con el Disney Channel Flow Oh Dios mío Madre mía Matar a mi compañero Y pasar esto Tienes un público Que para los comentarios Es oro Sí, sí, sí Créeme Compartimos mucho de él Pero Sí, sí A muchos lo reconozco de sobra Vaya Me lo imagino Entra un desconocido En Anor Londo Gone Bad Ornstein está muerto Metiéndonos en la ruina De Anor Londo Ese no es el win clickbait Es Ornstein está muerto Así como muy Muy la mierda Ay Dios De título para esto Si pierdo la apuesta Peleo contra Ornstein y Smog Sale mal Sí, sí, sí Sale sexual Hostia Ya, pero nosotros los monetizan ahora Por eso no hay nada El gone sexual Sí, ya es Kakita Y ya es meme Sabes, ya es como Ya la gente Incluso los tontines Que caían antes Ya lo ven como Bait Antes era como Hostia, a ver si sale de verdad sexual Ahora ya es como Vale, vale Sé que es Bait A ver Esa Spiderman Dicen por aquí Hostias Os estoy disfrazado de Os estoy disfrazado De Elsa Y este de Spiderman No Me gusta la idea tanto Que me estoy planteando Si tengo Es que Tengo muchas ideas Y muy poco tiempo Pero me encantaría poder Hacer un spread De estos dos Y luego modificarlos A Elsa y Spiderman La verdad es que está siendo súper épico, sinceramente. Sí, sí, sí. Yo estoy muy puesto en esto. Ese es especialista en hacer los memes. Sí, yo me alimento de memes, ya sabes. Lo raro sería pensar... Memes y sal. Tarde o temprano todo el mundo en internet se alimenta de los memes. Sí, sí, sí. Yo ya sabía que tenías que alimentarte de memes para estar en YouTube. Y lo he abrazado y lo he hecho lo mío. Ahora lo miro en... Espera, ¿a qué ha hecho lo de la cetilla, tío? El Yukuden, ¿a qué ha hecho lo de la cetilla? ¿Qué tan puestas? ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho? Uy, reportando, tío. Retwittar, ¿qué digo yo? Iba a fijarlo, a citarlo y tal. Y reportar, qué coño. ¿Por qué eres tan greedy? 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 ¿Qué acabamos de empezar? ¿Acabamos de empezar que valen todos los errores? ¿Por qué eres tan greedy? ¿Por qué eres tan greedy? ¿Por qué eres tan greedy? ¿Alguna vez has visto...? ¿Alguna vez has visto a 50 negros y te han dicho, escoge uno? Ya había uno con 37 centímetros de rabo y has dicho, nunca, nunca me he visto yo en estas, pero creo que quiero que este negro me la meta por el culo. Y luego después te has arrepentido. O sea... ¿Qué coño te pasa en la cabeza? Gordy, por favor, haz un puto... Ese debería de servirme, pero no lo sé, no lo sé. A ver, venga, no, 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 no es el momento. Venga, venga. Te vas... Vas a hacer un ataque de los que te dejan vendido, como por ejemplo ese. Pero vas a hacerlo cuando esté más cerca. Eso está bien, pero va la vuelta, no va la vuelta, bueno, eso está bien. Venga, salta y caete de culo, salta y caete de culo, salta y caete de culo, ¿no? Ese me vale, pero es que le das la vuelta, es que le das la vuelta y no me gusta que le des la vuelta. Te queda una, te queda una, te queda una. Muy mal, tendría que darse, muy mal, tendría que darse. Pero, pero, pero está... ¿Qué le queda? ¿Qué le queda a este hijo de puta? ¿Qué le queda a este hijo de puta? Échate una humanidad, tío, échate una humanidad. No, pero ¿qué le queda? ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? A ver, a ver, a ver, tíralo un cuchillito, tíralo un cuchillito que lo mismo cuela. ¿Qué puede ser? ¿Por qué no ha colado? ¿Por qué no ha colado el cuchillito? Ay, no puede, no puede ser, 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 no puede ser. No, 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 no me jodas, no me jodas. Estaba a uno de vida, estaba a uno de vida y ha intentado matarle con un cuchillo arrojadizo y ahora estoy y le ha hecho dos fracas. ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en un cuchillo de mierda! ¡Estaba sudando! ¡Estaba sudando! ¡Me cago en Dios! ¡Estaba sudando! Que os jodan a TODOS! Estaba sudando... ¡Dios! Creía de verdad que lo iba a conseguir, que iba a perder la apuesta. ¡Ay, madre! Pues nada, Geek Creo que tienes un tuit que poner Cuando quieras, tú siéntete cómodo y tal Revélalo al final ¿Sabes qué te digo? A la mierda Te lo considero, has ganado la apuesta ¿Por qué ha ganado la apuesta? ¿Por qué ha ganado la apuesta? Porque, joder Porque si no hubieras hecho el gilipollas Habrías matado A Orsten y Esmoj en hora y media No, 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 no Acepto la derrota Acepto la derrota por sucia que sea Chicos, chicos, chicos Ni para uno ni para otro Hasta que acabe el directo En lugar de hora y media, porque hora y media se dijo Porque era lo que iba a durar el directo Al final este directo va a durar dos horas Hay media hora más Si queréis extendemos media hora esto Como queráis, o como quiera el público Mejor dicho, vamos a hacer que interactúen Chicos Seguimos con esta tensión O he perdido un tweet poderoso No, no, no Que siga Que siga El César demanda espectáculo Si, si, si Aún has visto Ya los tienes Ya los tienes Si Les ha pillado ya el truco Me dice uno que me jodan Que te jodan a ti, cabrón Sé que va con bromas Sabes lo que te quiero decir Pero Quiero ese tweet Seguimos y perdiste Dicen por aquí unos Otros Que sigamos más Otros dicen que 15 minutos Si, si, si Un try nuevo ¿Te habrías marcado un viral? Pero un viral Da igual que sea un directo Coges ese trozo Te marcas un viral loquísimo Aunque no sea 2012 Que acaba de salir el juego Lo mismo Me marco un viral Un viral con el fail También te lo digo, eh También es verdad Yo Si haces un mejor Es un momento Eso tiene que ser Tiene que estar Eso es Mira Sé que me lo iba a comer Pero es que Hay que bajar A ese hijo de verdad Ay, mis humanidades Tú Tú sabes quién era Bardock, ¿no? Ay, ay, ay Pero Pero, pero, tío ¿Bardock sí? El padre de Goku A ver A ver No consumo el contenido De ese señor Como os podéis imaginar Pero Bardock con V El amigo usted de Dross Sí, sí El amigo de Dross Ah, no El de Esta piscina Me librará de tu mal Y se tira a la piscina Cuando jugaba en Battletoads Madre mía Es verdad Que se tiró Se tiró a la piscina No acabo de perder Pero casi O sea El señor gordo Tenía que haberse clipeado Y no lo ha hecho Estoy muy descontento Con el desenvolvimiento De esto Pues Ese señor Tenía un momento En el I wanna be the guy Que mataba a un boss Súper jodido Y a su vez Él moría Esto es igual Ah, no, no Esos son los momentos Más épicos De Dark Souls Cuando Tú Y el boss Morís al mismo tiempo A mí me pasó Con la bailarina Con la bailarina Del Valle Boreal En Dark Souls 3 Y fue épiquísimo Sobre todo Porque estaba súper nervioso Diciendo Por Dios Que cuente como muerto Que cuente como muerto Que cuente como muerto Voy Y está activada La hoguera ¡Sí! Todo se diga A mí con quién Desprecio enormemente A la bailarina Del Valle Boreal A mí con qué cojones Me pasó eso Una fue con el demonio de Tauro Cuando viene dando ahí hostias Y demás Yo estaba dando una de A la barda ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Joder Si es que Dos seguidos De verdad Dos seguidos Tío Dos seguidos ¿Cómo eres tan sucio? Una Dos Bien 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 Doble Estus Completado No esquives hacia atrás No esquives los ¿Pero por qué No dejáis de spamear Los putos movimientos cerdos? ¿Por qué no dejamos De ser tan cerdos Hijos de puta? Mírales 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 ¡Qué valiente Panda de cabrones! ¡Qué valiente Panda de cabrones! Mírales ahora ¡Ay, ay! Orten y Smog Están ahí Se llevan muy mal ¡Se llevan muy mal! ¡Se llevan muy mal! Estos quedan a tomar el teto A las putas tardes ¡No me jodas! O sea, no me jodas ¿Pero qué cojones es eso? ¿Pero qué cojones es eso? ¿Cuántos combos llevan ya? ¿Cuántos combos llevan ya? Me gustaría saber ¿Cuántos combos lleváis ya Hijos de puta? ¡Qué mala suerte! Por favor Si es que no puedo ser tan desgraciado Si es que no puedo ser tan desgraciado No sé quién es el auténtico dios Pero le debo de caer como el puto culo Pero como el puto culo ¡Ay, dios! No, 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 no Vale Y ahora Una Y dos Y tres Pero dale que no tienes estamina Pero me da igual Sigue dándole, sigue dándole Me la suda tu estamina Me la suda tu estamina Tía Me la suda tu estamina Rompe las leyes de la física Con tal de romperle el culo a este hijo de puta No me interesa tu rollo No me interesa tu rollo A ver, gordo Usa la polla Pero es que Bonifacia no tiene La pobre tiene un defecto de nacimiento en ese aspecto ¿Estás diciendo que no tener polla es un defecto? No, no, no he dicho eso No he dicho eso, no empecemos No te preocupes Nadie va a tomar romano A ver por dónde lleva la cosa Espero, espero, espero que no porque no era mi intención Que no, pero Ay, que hijo de puta Que valiente hijo de puta A ver, gorda Bien, vuelve ¿No vas a volver? Bueno, habría molado que volviese A futuro, a futuro Muy a futuro Cuando arregle internet y muchas cosas de estas Y streame a mejor calidad y tal Y aparezca mi cara Tengo que hacer algo parecido Ya lo hice, así que A ver qué tal Porque Con el mando nuevo Con eso de fijar en un botón Para mí estos dos ya son coser y cantar Hombre, por fin Smog hace un movimiento distinto La verdad es que sí, parece el típico novato De Hadouken, Hadouken, Hadouken Desde la esquina Y cuando consigues acercarte Soryuken Sí, sí, sí Hay una que yo le llamo la defensa perfecta A ver, no es perfecta Que es Si saltas por arriba Soryuken Si estás en la esquinita No esquinita Si no, si estás a medio Porque en la esquinita es muy fácil Pasar por encima de un Hadouken O A medio rango un Hadouken Y si estás muy cerca La patada giratoria Ya está Así se juega Ryu, chicos A veces pasa Venga, humanidades Las he estado guardando todas para este momento Ya me pondré a farmear ratas cuando haya que farmear ratas A mí me encanta Oye, después de matar a estos dos se puede volver al burgo de los no muertos, ¿verdad? A ver, yo no voy a decir nada Tranquilo que el juego está bien diseñado Vale, pondrá Más formas para farmear armas, supongo A ver, Onstein Ahí, dale Ah 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 Es juez en el chochito Me cago en todo Ah Vale Venga, una, 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 una Ah Habría estado bien, habría estado bien Atrás Corre Ah Gira Ahí entran dos Ahí entran dos Ahí entran dos Ahí Oh Se lo he cancelado Se lo he cancelado Esa mierda se puede cancelar Oh, Dios mío Paren las rotativas Esa mierda se puede cancelar Esa mierda se puede cancelar Porque nadie me ha dicho que esa mierda se puede cancelar con tres golpes Honestamente, yo no lo sabía Me cago en la puta Yo, yo no puedo decírtelo Eso, en mi streaming hice eso No, yo no puedo decírtelo Yo Yo no sabía que podías, que podías hacerle stagging a Spoon Yo no sabía que podías hacerle stagging a ese hijo de puta Vale, vale Sí, 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 se puede cuando eso Y en normal Vamos, la gente La gente está flipando No lo sabían Con la daga no lo conseguía Pero cuando fui con el hacha Sí que lo conseguía ¿Otra vez? Otra vez gorda de miel Joder Dios mío Dios mío Vale, vale Échatela ¡Pero no delante de él! Sí, delante de él Lucio Ese movimiento no lo he esquivado jamás Ninguna de las veces que lo ha hecho Lo he conseguido esquivar Pero ¿por qué vas barriendo el suelo? ¿Pero por qué vas barriendo el suelo? ¿Qué te estás sacando ahora? ¿Un sobresueldo, hija de puta? Me cago en la madre que te parió Me voy a echar otra humanidad Si es que Si es que no puedo, Lucio Si es que no puedo A mí esto me está afectando A mí esto me está dejando muy mal, tío Me está temblando la mano derecha Me está temblando la puta mano derecha, tío Si es que no puedo Si es que no puedo Estoy Estoy A dos putos golpes De empezar a decir que todos los juegos Ay, es que le falta dificultad ¿Sabes lo que he hecho hoy? Editar Kingdom Hearts ¿Y sabes lo que he dicho? Que hace cosas muy guays Pero que no sabía que hacía cosas muy guays Porque era tan fácil que no lo podía conseguir ¿Y sabes por qué? Porque esta mierda me está afectando, tío Esta mierda me está afectando Estoy Estoy a un puto golpe de ponerme la mierda de la máscara del día Pero porque no te has muerto Pero porque no te has muerto Pero porque no te has muerto, pedazo de mierda Pero por qué no te has muerto, pedazo de mierda No, 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 otra, 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 por favor No, 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 no Vale, vale, toma, toma, por detrás Por el culito, pero, pero muérete, hijo de puta Pero muérete, hijo de puta Pero muérete, pero muérete Pero muérete, por favor Pero muérete, porque no te mueres Porque no te mueres, muérete Ya está Tranquilo Se acabó Lo ha conseguido, victoria Bravo, bravo Disfruta de esta sensación Solo ocurre una vez en la vida Esto es mejor que el... Bueno, no lo voy a decir, porque si no... Ahora se lo vamos a decir Bote Es increíble que te hayas pasado A Orstein y Smog Sin recurrir a Soler Totalmente, eh Me dijeron... Todo el mundo, todo el mundo me dijo Todo el mundo me dijo A los ascensores Todo el mundo Me dijo Ahora con cuidado Ya verás No te nos vayas a matar aquí Todo el mundo me dijo Ya verás cuando llegues a Chip y Chop Y decía la gente Pues mucho decís Pero Consumer es más malo que el cáncer Y se la consiguió pasar Y todo el mundo, sí Con la Katana y Soler tanqueándole a uno Y es una de... Ni Katana, ni Soler tanqueándole a otro No, no, no Voy a darle... Lo mejor de todo Potem ha ganado la apuesta Porque Links ha matado a Orstein y Smog en este directo Mira, mira, mira ¿Ves esta hoguera? ¿Ves esta hoguera? Voy a ayudarla ¿Por qué? Porque tengo siete humanidades Tengo siete... No, espera No debería gastarlas porque aumenta el ratio de dropeos, ¿no? Si vas con mucha humanidad Pero recorre ese pasillo porque te espera una sorpresa Potem ha ganado Pero hay una apuesta Potem ha ganado Veré la forma de equilibrar en parte la balanza Porque esa daga Aunque sí que es cierto que era una victoria mía bastante limpia Esa daga ponzoñosa que se salió del tiempo Es de decir que algo de mérito te tiene que dar a ti ¿Coño? ¿La armadura de nuestro colega Lautrec? ¿A que mola mucho? Mola mucho ¿Qué daga que se salió del tiempo? ¿Qué quieres decir? 4,5 por 18, 10, 11... Ha sido fuera de tiempo por un... Una cosilla que no... Yo pensaba que lo matabas, tío Y te pusiste a dagas y digo No lo hará No querrá matarlo a base de quitarle cinco de vida por puta daga Y... 11, ¿vale? No, 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 no Todo se diga Links, me has impresionado con esto Les has matado muy rápido Muy rápido Pero sorprendentemente rápido Esto es en serio Estos son voces que llevan días Se necesitan días para matarlos A lo mejor hasta meses No sé, no sé si sí o si no No, no hay que ir por aquí, ¿no? Por ahí no, por ahí no Tienes que entrar ahí dentro Vale, vale No, no digo... O sea, no es... Yo tardé... Yo tardé dos semanas Invocaba a Soler Espera, espera, espera Dos semanas invocadas a Soler Mantén ese pensamiento ahí Mantén ese pensamiento ahí ¿Qué es lo que pasa si matas primero al gordo? Si matas primero a Smog Ornstein es bufado Pero el bufo de Ornstein Es que se vuelve el doble de grande de Smog Que Smog El chiquitín se hace rollo... Gigantesco Y sigue teniendo la electricidad Y sus dagazos Se pasan por el forro Tus columnas rotas Sí que es verdad Que no puede andar hacia delante Pero no te puede descubrir detrás de eso Y tienes que moverte mucho Para colocarte entre sus piernecitas Y cuidado porque como le dé por saltar Te va a dar un ostio muy gordo Pero ¿Cuál es la ventaja? Si matas el segundo a Ornstein Además de los dropeos que has recibido Coño, la waifu Digo gorda... Amazing chest a head Esta es la diosa de Ornstein Uy, pues he dicho que iba a cargarme la perora de bromis ¿Por qué os reís? ¿Se puede matar esta puta o qué? Técnicamente sí Pero no te lo recomiendo No, no, no Si no... A ver... Voy a hacer un chiste de muy mal gusto Ya tienes la miniatura ¿Quieres decir como hicieron literalmente Todo puto youtuber Por la vasija del señor Ahora puedes teletransportarte entre hogueras Coño, chaval Claro ¿Eso mola mucho? Mola mucho El problema es que solo te puedes teletransportar A ciertas hogueras Sí, eso es cierto Por eso te recomendaba avivar unas y otras No Porque, por ejemplo, la de la parronquia de los no muertos Nuestra clásica A esa puedes teletransportarte Esa te convenía avivarla Ah, vale Hay algunas que no puedes teletransportarte Entonces avivarlas es chorrada Vaya Efectivamente Oye, dos preguntas Primero, ¿Esta señora por qué es gigante? Más allá de sus boobies Que obviamente, pues ya las vemos, ¿no? Son... Son magnánimas Son más grandes que tú, tío Si te pones en huevito Como... Ahora... No sé si sigas aparte Eres más pequeño que una teta suya ¿Puedo hacer un pacto con ella? ¿Abandonar el pacto actual y hacer este? Pacto actual Guardia de la... Con darle a hacer pacto me ha dado un logro Eso está bien ¿Qué pacto me da la bubis grandes? ¿Qué te creen a ti? ¿Qué te ha dicho? El de la guardia de la princesa Pero otra vez Para mí los pactos en... En Dark Souls 1 al menos Yo... Ah, no, es que estoy en el pacto de Soler Estoy en el pacto del Jusbando Exacto Estás en el pacto de la luz solar ¿Y eso qué hace? Nada Sencillamente puedes presumir Ah En ese caso quiero a la señorita bubis grandes Madre mía Se pasaron con esto Ahí va, me han dado un anillo Lo soy yo No serás tú Sonic Ay, Dios La gente la quiere muerta Pero sois... No seáis cabrones Además El chat está dividido entre los de Ketetas Y entre los de Mátala Esto es... Pero qué cojones sois Pero qué pasa Que si le atiro una daga Se levanta Me intenta violar Y la puedo matar ¿O qué? No, no, no Si le atiras una daga Directamente muere ¿Qué dices? Pues vaya mierda de diosa ¿No? Que acabo de hacer un pacto con esta tía ¿De qué me va a proteger De las putas ratas? Ni eso Tú sabes lo que son Tres ratas juntas En este juego, tío ¿Por qué te crees que tienes A esos dos señores Protegiéndola Si muere con la mirada Cuidado, no la mires mucho Que se te muere No, no, no No la voy a mirar mucho Pero por otros motivos Links Esto no es un anime Aquí no te está esperando El tío más poderoso del reino Sentado en un puto trono Al final del camino Que nunca lo he entendido Coño, las resinas Podrías haberlas usado Igual la de negra Le hacía más daño Estos hijos de puta Los mangas como Naruto O Black Clover Que dicen Ah, sí El Hokage El señor de la villa Es el ninja más poderoso Y le tenéis sentado En una puta silla Rellenando informes Oye, ¿cómo? Eso es lo que hacéis Con el puto Hokage El más poderoso ninja De Konoha Rellenar informes No te jode ¿Cómo me vuelvo? ¿Cómo me vuelvo? Pues ve a la hoguera Estoy en la hoguera ¿Y ahora qué hago? Ah, te transportar Oh, qué guay Quiero ir a resucitar a la waifu Pues puedes teletransportarte Al santuario de enlace del fuego Vale Pues vamos allá Murió por mi culpa Porque quería un anillo Y una armadura todo guapa Y ahora vamos a enmendar los errores Ahora tienes el anillo Vamos a enmendar los errores Pero por cierto Mira a quién te está esperando Oye, el gordi Hola Eh, meh, meh Bueno Fancy meeting you here You did much for me up above I am grateful You know I was thinking The gate The old fortress Was that your story? Eh, sí, no? Fui yo Ah, vale Ah, vale Mira el caballero cebolla ahí Qué majo Si es que Es Es un cielo Sigmeyer es Un milagro Oye, ¿puedo aprender milagros de alguien? Porque había un milagro que era una cura extra O algo así me habían dicho Eh, sí, puedes aprender milagros Pero el problema de los milagros Es que necesitas mucha fe Ah, y no te... Y soy un ateo de mierda Chaminar, devolver arma de guardián de fuego Waifu Has sido vengada Has sido vengada ¿Eres tan ateo que haces vídeos demostrando pruebas de que Dios no existe? De todas formas, si hay alguien que pueda hacer vídeos diciendo que tiene pruebas de que Dios no existe, ese es Dalas Sí, 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 sí ¿Por qué te crees? Era otra referencia fácil Está hablando la waifu Todo el mundo callado ¿Reforzar frasco de estos? ¿Puedo? No, porque reforzar frasco es con lo que le acabo de devolver Bueno, no pasa nada En algún momento tocará, señorita Muy bien, ahora ve a la sala esta ¿Otra vez aquí? Hablo con el señor que me dio la bienvenida la primera vez ¿Dónde le vas a llevar, Geek? Porque ahora hay dos zonas importantes para ir Creo que lo primero va a tener que ser hablar con Framp Sí Que por cierto, no conocemos a Framp en este esto, ¿verdad? Oh, te va a encantar ¡Hostia, es verdad! Sube por ahí, da a la izquierda, entra ahí dentro Ah, el que se reía la última vez que entré ¡Dios, qué cosa más fea! ¡Qué cosa más puto fea! Este salía en el vídeo del aviso ¿Qué está buscando el aviso? No, no, salía uno de su raza No sea racista, este es distinto ¡Joder, qué feos son todos! La madre que lo parió ¿Sabes la gente esta racista que dice ¿Lleva brackets el hijo de puta? ¿Lleva brackets? No, 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 es que lo que... Ah, vale, vale, son brillitos Pensaba que llevaba brackets ¿Qué dentista dice? ¿Sabes la gente esta que dice? Voy a enfocar en esa raza ¿Sabes la gente esta que dice? ¿Qué feos son los negros? ¿O qué feos son los latinoamericanos? ¿O qué feos son los chinos? En plan, yo no soy racista Pero son feos de cojones Pues... Yo no quiero ser especista Porque este señor no es de mi especie Dice, pero qué feo es Por el amor de Cristo Dice alguien en el chat Que se parece al señor Bart Pues un poquito sí ¡Excelente! Coño, pero tiene una voz guay ¡Excelente! Tiene una voz guay ¡Framte es colega! Es amigo del rey El que ya no es colega es su primo Que nunca me cayó bien su primo No me lo encontré Ni una sola vez en mi gameplay Pero sé que está por ahí Yo no sabía que había un primo De este tipo Voy a esperar dando vueltas Sí, sí Hay uno Que intenta convencerte Para que... Para que... De inicio a la edad oscura Y que te conviertas En el heredero del alma oscura O algo así No estoy muy puesto Pues tendré que hacer otra run Para... Para... Encontrármelo Oye Me va a comer este hijo de puta Tranquilo Te va a llevar a un lugar muy bonito Sí Su estómago Ay Dios ¿Por qué me has hecho chica de con él? ¿Por qué eres tan mala gente? Vas a tener que pelear dentro de su estómago Va a ser como un capítulo de estos De Dragon Ball contra Majin Buu ¿Se ha metido él dentro de su estómago? ¿Qué pedo con esto? No Te ha llevado Como te he dicho Un lugar muy bonito Es todo cuello Bueno es una serpiente primigenia Así que Sí Madre mía Me encanta tu armadura Tiene como dos brazos Dándote un abrazo Es como muy Es como muy tristona Tío Es que soy así Necesito amigos Vale Déjame Es que ¿Qué coño has estado cargando en el bolsillo? ¿Qué swag tengo? Tengo la puta madre de Dios ¿Qué swag tengo la madre? Mira 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 O sea Mira Ha merecido la pena La muerte de la waifu Ha merecido la pena ¿Qué ha pasado? Que le hemos privado de la existencia un par de horas Y a cambio del swag ¿Qué? ¿A cambio del swag ¿Qué? Es que nadie piensa en el swag La gente Ay Lin Nada es eso Pobre waifu Nadie piensa en el swag Me cago en la madre Que parió La verdad es que tienes un swag muy fino Vean Me hace la más bonita Conjuntas muy bien la ropa Lynx Que es del primar Que es tu armadura Por supuesto que sí Me ha salido baratísima Hombre No le he pagado ni yo O sea que Mira Mira ese Kamehameha Hacia arriba Perdón Es onda vital Que es en español Que nosotros también decimos Kamehameha Sí En las obras Y a partir de la mitad de célula Lo decimos Bueno Quiero pensar No sé No he visto Dragon Ball Descansar en la vasija No voy a quitarte ese espejismo ¿Ofrecer almas a la vasija? ¿Para qué sirve ofrecer almas a esta mierda? Ah Creo que son las almas de Los bosses a los que tienes que ir ahora mismo Verás Eh Tras esa puerta Te espera Gwyn El señor de la ceniza Coño pero eso ya es el final del juego Pero para poder abrir esa puerta necesitas las almas de cuatro bosses más Y esos son Y esos son Nito Eh Eh Seed el descamado Los cuatro reyes Y Bueno Los cuatro mierdas Lo que queda de juego es ir a por esos bosses Reventarlos Volver aquí Ofrecer Abrir esa puerta Y lanzarte por el boss final del juego Entiendo Entiendo Vale Esto es lo que requiere de magia Esto es lo que refiere de fe supongo Porque no Exacto No metal Aunque si te pone El asunto Podemos Eh Hacer un área opcional El mundo pintado de Aria Amis Es Lo podemos hacer Porque la gente lo pedía mucho ¿Crees que se podrá hacer en dos horas? Eh O mucho Mucho pedirle Hombre Es que antes de eso tenemos que pasar por otra área Entiendo No sé Yo avanzaría Un poco Y me atrevería un cliphanger Para el siguiente directo Y que la gente diga Tengo ganas de ver esto Si la pelea de On Stringesmov Fue Fue tan épica Porque realmente fue muy épocas Ha sido Ha sido muy alucinante Y ha llevado 15 intentos Y les ha reventado A base de bien Ha estado muy bien A mi me ha gustado mucho Yo me alegro de haber estado en vivo En el directo No 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 Ha estado muy bien Y si Tranquilos También Irá al DLC También irá Por Artorias Vale También irá por Artorias No os preocupéis Eso Eso Tiró verlo Yo tengo Yo lo tengo subido En Youtube Mi try contra Artorias Solo me dio un golpe Fui sin escudo Y derro Madre mía Estamos aquí Ante el modelo de jugador De Dark Souls A ver Lo hice Lo hice Más que nada Como un tributo A la gracia de los reyes De Ken Liu Me hice un personaje temático Del personaje guerrero Del libro Matad hindú Y me dije Pues mira Voy a jugarme Dark Souls Con esto Y dije Que cojones Me voy a grabar Contra Artorias Y me llevo No se cuantos intentos Pero en el que le maté Iba sin escudo Porque matad hindú Sin escudo Y dos Y un solo golpe Me dio Un solo golpe No use ni un solo esto Si le reventé Pero espera Dicen el buen Bore Cuando le El buen Bore Ese señor sabe De que va la vaina De que Un meme De yo yo No Bore Bore es horrible Se supone que es este kink Que tiene alguna gente Con que le No se si es que le devuelve Una serpiente O algo así O una anaconda No 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 Que les coman directamente Ah es que le coman a secas Es que yo eso Lo vi Cuando busque mierdas De Deceptile Pero en plan No Deceptile no De Serperior Para hacerme una build Y tal Y no paraba de ver Imágenes de Serperior Con gente dentro Y era como La gente tiene este kink Creo que también Hay gente Del Bore Que tiene el kink De tirarse Trozos cortados De mujeres Hostia Si si pero Me vais a desmonetizar El puto video Por favor Yo Yo De vez en cuando Me encuentro Con una imagen de esas Y siento ganas De vomitar Gran arma mágica Desde cuando tengo yo Esa mierda Magia Usar objeto Reordenar Soltar Pero espera Me vais Me vais a desmonetizar El video No te oíste Contra un stage de smog Tío No te oíste Como me puedo equipar cosas O no puedo hacerlo Porque me he comprado curación Porque previene Gasto de estos Y esas mierdas No necesito fe No necesito fe Para hacerlo Pone que necesito 12 Y tengo No sé No me ponía Que estuviese en rojo Vaya El bastoncito ese O la muñequita La muñequita no la Necesitamos un talismán Para hacer esas mierdas Ah sí Necesitas equiparte Un talismán Compra uno muy barato Compra uno Al Joel Rishitas Que te suelta La ochigatana Píllale una de esas Ah ese es el señor Ah te da la Ah El que era A ver le puedes comprar Una Si no recuerdo mal Me acuerdo Me acuerdo Que me dijiste Si lo matas Tal Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo de eso Tío No No le matamos al final No tienes la ochigatana No 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 Dije que no Porque la gente Se iba a poner Gilipollas Y pasaba olímpicamente Vale Entonces ahora Que hago con Que hago con el este Pondelo de segundas Para primero Trastear un poco Y luego ya decides Que haces Yo me lo pondría de segundas Y si no te convence Tires de escudo y espada No 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 Si estoy haciendo así Como Pero no Links contempla Confundido El talismán Ay que llora Tío Vale No lo se Si debo de necesitar Fe Pero tengo 11 En fe Y por aquí No me ponía Que necesitas Técnicamente Creo que los milagros Los aprendes en la hoguera Porque siguen siendo mágicos Ah Eso puede ser Por ahí se suscribe Kriptoam Disculpad Si ha estado ausente Este directo No se ha dado la bienvenida Y lo único que he soltado Ha sido sal Pero es lo que queréis Hijos de puta Es lo que queréis Mundragon Studio Hace como media hora Aprender magia Vale Y ahora Ah Curación 12 Y necesitas Uno más de fe Uno más de fe Pues lo aprenderé Lo aprenderé Porque lo aprenderé Vale Neblina no necesito nada Así que puedo aprenderlo ¿No? Hago así Y ahora he aprendido Es que Neblina y Poder Interior Son piromancias Tío Pero no salvamos a un tío Que me iba a enseñar Piromancias Todas guapas Si Y le tienes por aquí Por aquí sentado Ah coño Pues podemos hablar con él Digo yo Si El de las piromancias ¿Logan era ese o...? No, no, no Logan era el hechicero ¿Y cómo se llamaba el...? El de las piromancias Power Bazinga Ah si Power Bazinga Power Bazinga Tiene vídeos Tiene su magia Hace mucho que no veo un vídeo suyo Porque Hostia O Dark Souls A mi me cansa Pero Tiene vídeos Que son mágicos Porque Tiene algo especial Me mola, me mola Me hace mucha gracia ¿Pero no querías aprender piromancias? Es Power Bazinga ¿Entonces por qué le has dicho ¿Entonces por qué le has dicho Que te desagrada la magia? Ah Pensaba que Había dicho que sí Me agradaba la idea Bueno ¡Aprende a leer! ¿Cuál es tu respuesta? No Es que estáis hablando vosotros dos Ah Mierda Ahora hay que decir que sí A ver Hola Me alegro de verte bien Ah Y si por alguna razón Cambias de idea Con mucho gusto Compartir mis hechizos ¿Cuál es tu respuesta? Sí Comparte Bueno Ah coño lo veo con retraso Joder Y nunca mejor dicho Jajaja Cambio de power Bazinga Dicen por aquí Raulindei te he leído No te preocupes No sales de fiesta Por el meme Joder ¿Por qué no? Si me da ¿Cuántas almas tengo? 1300 Vamos a comprar una boleta La ventaja de las piromancias Es que Prácticamente no necesitas stats Para manejarlas Y son muy potentes Ah Modificadas Es el mejor tipo de magia Y ahora ¿Y ahora qué hago con Y ahora qué hago con mi vida? ¿Cómo se hacen las Las super piromancias? Yo las mejoré como un hijo de puta Pero no tienes casi almas Para Para mejorarlas Ahora Ahora utilizas el botón del escudo Ajá Y las usas Espera Geek Ahora que se ha cargado A los Censix Mox Lo puedo decir Esto es un Eso es un buffo Ah vale El poder interior es un buffo Y supongo que Si me voy a la esta Voy a poder Aprender nuevos hechizos A hacer magia Y puedo aprender el hechizo Que le acabo de comprar A este hijo de puta Bola de fuego Exacto Lo puedo enganchar Y me quita poder interior Pero ahora tengo bola de fuego Y básicamente esto significa Que Le doy al Le doy al botón del escudo Joder claro Es que así tío O sea Llega a orse Llegan los dos putos No sé cómo se llaman Y Oh dios mío Son super complicados Voy a morir muy duro Tal cual Y tú Te vas detrás de una columna Y cuando te vas detrás de una columna Dices Oye socio Que se te ha caído esto Y cuando te quede Oye socio Que se te ha caído esto Si no te digo yo Si no te digo yo No te digo yo Lucio No te digo yo Que los hechizos duren para siempre Pero te digo coño Que ya vas Que ya vas con una Ya vas con una Con una mejora considerable Ah no No creo que las use mucho Si es simplemente Es simplemente por el Por el meme No por el No porque la gente Siempre dice No estás probando cosas nuevas Lo único que haces es tal Y técnicamente tienen razón Entonces no soy yo De estos que dicen Tienes que probar absolutamente todo Si quieres juzgar un juego A ver los puristas de Dark Souls Obviamente van a decir Que me voy a tener que haber pasado Todas las clases Mínimo dos veces Yo no he tocado la magia En ningún Dark Souls Que he jugado Pero a ti no te tiene Ningún respeto Lucio A ti no te tiene Ningún respeto Cada vez que dices algo Dicen Buah El tío que se lo pasó No se cuantos O buah El tío que no sabe Para que valen los pactos O buah El tío para tal Tu podrías defenderte Diciendo A ver Yo He jugado como he querido jugar Y estoy recomendando a este señor Con lo que se Pero si no conoces Todas las mecánicas Esa gente se pica Porque son así Un poquito picaos Un poquito saltis Me ha gustado como lo has dicho Pero es que a ti Lucio No te tiene ningún respeto Vale Muy bien Vale De acuerdo Ha sido Ha sido muy bonito Ha sido Ah se te recargan como los Estus Claro Uy que guay Que guay Esta Esta Claro Y tu puedes llevar Claro Puedes llevar el puto escudo Voy a volver a ponerme El En un lado y en otro El Tal Y aquí te pones las Putitas piramancias Y es tan sencillo Como ta Y ta Y cambiar Y ir así Vale Aquí hay Una daguita Y un escudo Puede ser a dos manos En plan Con una espada No es recomendable en este No está diseñado para ello Y tienes un porcentaje menos de daño Si no recuerdo mal Entiendan Efectivamente En Dark Souls 3 Ya lo mejoraron mucho Y puedes ir perfectamente a dos manos Si quieres De hecho Hay armas De especialista Que solo se pueden utilizar a dos manos Que son dos armas que llevas a dos manos Entiendo Como los espadones Como los espadones del dios casual Bueno Vamos a dejarlo aquí Yo creo que ya hemos cumplido un ciclo Muchísimas gracias a todos los que estáis viendo Espero que hayáis disfrutado Espera Espera No te preocupes que tenemos tiempo Y simplemente decir que un abrazo grande a todos Y que os voy a cascar tres minutos de publicidad En lo que estos señores se despidan Gracias si os quedáis Porque de verdad que ayuda muchísimo A que la sal siga fluyendo Y vosotros lo que no queréis es Que se sequen las minas Así que Quedaros Estad ahí viendo un ratito Y luego ya tal Lucio He perdido una apuesta por un tecnicismo Pero no me importa Porque este hombre me ha Me ha dejado boquiabierto Puede que en hora y media no Pero ha matado a Orsten y Smogen Relativamente un tiempo muy corto Una hora y treinta y ocho minutos Lo estaba mirando ahí Una hora y treinta y ocho minutos Una hora y treinta y ocho minutos Y como dice Potem Por haber hecho el subnormal Porque yo sé perfectamente Que podría haberlo evitado Pero he hecho el retrasado mental Y lo sé Les cogiste miedo al final Estoy por aquí diciendo Espérate Le he leído varias veces Y no he dicho nada Porque no era momento Andraco Van Furry Que ambos pongamos un tuit El uno al otro Si hacemos eso Tiene que ser en un tiempo Un pelín espaciado Para que no cante En plan Estos dos tenían una apuesta Este ha puesto X cosa y el otro Y Nah, 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 nah Potem ha ganado Con todas las de la ley Él tiene que poner el tuit Bueno Pues eh Potem Piénsalo Medítalo Y yo diría que Para generar un poco de hype Y que puedan disfrutar De este momento Los que van a verlo resubido Mañana por la mañana Yo diría que el lunes A las seis de la tarde Lucio ponga el tuit El lunes A las seis de la tarde Me parece correcto Y así Todos los que veáis el vídeo Este fin de semana Ahí vamos Señores Estamos Estamos A dos Suscriptores Para alcanzar una nueva milestone Ahora mismo hay 243 Pero hay uno que se suscribió Richard Biloka Un compañero Y un amigo personal Se suscribió con el de 25 Así que dio 5 puntos extra Así que a pesar de que tengo 243 Los puntos de suscripción Son 248 Estamos a dos A dos Suscriptores Para desbloquear una nueva milestone 250 Conseguir nuevos emojis Y que esos emojis Sean los emojis De Kikgood Esos dos nuevos Va a ser mi cara de desesperación Y la tuya diciendo Sufre Hijo de puta Sufre Por favor Buscad la cuenta de Amazon De vuestros padres O vuestras madres Si no están linkeadas A una cuenta de Twitch Hacedlo en la vuestra Aunque solamente sea un mes Y luego no renovéis Por favor Hacedlo solamente Por el meme Solo por el meme ¿Qué sería de este mundo de YouTube Sin el meme? Hacedme ese favor Dicho esto Ya pongo anuncios Y nos vemos Nos vemos para la próxima Gracias Y adiós Y ahora ya están Los anuncios Yo dejo esto aquí Y ahora Pues vamos a dejar Aquí Vamos a dejar aquí Tres minutitos de Mira 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 como llegan Mira como llegan Gracias Gracias Ulcera Ulcera Lilans Gracias Queda uno Queda uno Queda uno para los emojis Uno solo Ay Dios de mi vida Tengo que ponerme más con Twitch Tengo que ponerme más con Twitch Tenemos tres minutitos Para entretener a los que lo están viendo en YouTube Para que no cierren Porque da igual que joda la retención Si ha llegado hasta aquí al final La retención está de puta madre Pero ese anuncio del final Que como bien dice Potem No lo pongas al final Ponlo antes de que queden 30 segundos Porque no lo ven y Cristo Y yo si tienes razón No te crees que no veo mis analytics Pero yo aún con todo lo intento Porque le pongo pasión e ilusión a la vida Entonces hay que dejar Hay que dejar nada Hay que hablar dos minutos más Oh Dios He de decirlo Creo 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 que hablo en nombre de los tres Cuando pienso esto Este ha sido el mejor episodio de Geek Goof Que hemos tenido Señores Sí, sí, totalmente Acabamos de llegar A la milestone El viernes que viene El viernes que viene Tendréis mínimo Dos emojis nuevos Voy a intentar que los emojis sean Mi cara de desesperación La cara de puto amo de este señor Y si me Por lo que sea Hay alguno Que puedo poner de más La cara de Soler Que es el juzgando de la serie No os emojis muchachos Porque tenía Bueno Gracias No hacía falta Ya con eso ya estaba Pero muchísimas gracias A Zenir Muchísimas gracias A la peña Están ahí Están ahí además con Prime Están ahí diciendo Coño yo tenía una cuenta de Amazon Prime Mi padre tenía una Y están aprendiendo a linkearla Que es muy fácil Muchas gracias Muchachos Eso es una suscripción De un año Que ayuda muchísimo La pagan como la mierda Pero ayuda muchísimo No lo vamos a negar Que lo he dicho Que tenía Tenía yo el hueco entero Para poder hacer estas cosas Pero puse a Sonal Ese emoji que hay ahí Que es un meme De la serie de Kingdom Hearts Me metí a pegarme Contra un jefe De los complicados De los boss finales Y entré Y yo pensaba Que iba con mi equipo Pensaba que íbamos todos juntos Y era puta mentira No entrábamos todos juntos Entrábamos Y iba yo solo Y digo yo Joder No está Goofy No está Sonal No está nadie Porque estaba pensando Donald Goofy Y Sora Y se me juntó Donald con Sora Dije Sonal Y yo sin hacer nada Sin volver a pronunciar La palabra Sonal Todo el mundo en el chat Empezó a alabarlo Como su dios Cada vez que mataba a uno Alabado sea Sonal Sonal nos ha bendecido Y uno ¿Quién es Sonal? Matad al hereje O sea Media hora Rolaré con esto Bueno Ahora ya sí que sí Muchachos Tengo que cortar Que tengo ahí a la gente De Pathfinder Y me van a matar Menos mal que no saben Que hoy soy youtuber Que si no me podrían encontrar Y la pena sería harta Nos vemos Hasta la próxima Yo creo que voy a hacer unas palomitas Me voy a poner Voy a Corsman Yo lo mismo me hago otra Sí, fíjate tú Ahora me has dado envidia Además no ha cenado Qué mejor que una cena del matado Muchísimas gracias a todos Un abrazo grande Actualizo las donaciones En lo que esté fuera de cámara Y el sorteo para el próximo directo Muchísimas gracias Un abrazo Adiós Hasta luego Chao